Sí, yo lo que estoy haciendo, que lo he compartido con Gaby, que por ahí hay cosas que no sabía, me metí directamente en prácticas, ya sea video de prácticas, de ver cómo se hace, de ver cómo se va poniendo, entonces yo voy practicando, y después de que medianamente tengo algún concepto ya asimilado, voy a la teoría, y ahí a la teoría me doy cuenta, ah, esto es así por esto, porque si no, si va la teoría de una es un nuevo idioma, es aprender un nuevo idioma. No, el módulo 1 no lo hice, porque yo no entendía ni siquiera lo que tenía que hacer, yo digo, acá no pasa por voluntad, yo no estaba en Argentina, entonces no tenía cómo preguntar a nadie, y digo, estoy acá como, pero perdida, totalmente perdida, y el profe cuando le comenté me dijo, no es obligatorio, no te preocupes. Claro, sí, no es obligatorio, no te preocupes, pero igual lo tenés que saber, o sea, cuando vas a una empresa te dicen que es preferible que cuentes con conocimientos de Scrum, por ejemplo, pero resulta que viste el módulo 1 y no te quedó claro de qué cosa era Scrum. Sí, yo, y otra cosa que les quiero preguntar, ¿cuántas horas le dedican ustedes al estudio? Ah, yo supongo que todas, no, mentira, este, no sé, a ver, mirá, esperate que arrancamos respondiendo ahí, porque si no se va para arriba. Jessica pregunta, ¿cuándo empezó nuestro programa? ¿Cuándo empecé yo? Yo empecé el 28 de junio, yo empecé el 28 de junio. Yo también, pero soy recursante, yo soy de la segunda corte, y... Ahí está, por eso sabe más que nosotros, por eso sabe más que nosotros. Ah, ¿hay una segunda posibilidad? Sí, pero... Qué suerte que me lo decís, yo te juro, me levanto y estoy con la silla, me acuesto con la computadora, me despierto pensando, ¿cómo sería eso? Tenés que cumplir algunos requisitos de tener los módulos completos, o más o menos el 50%, pero, y después ya hay, qué sé yo, faltando un mes para que termine el curso, te llega un mes. Bueno, o sea, yo ya podría ser recursante, digamos. ¿Por qué? Si empezaste en junio, el 28 de junio. Y por eso, pero ya tengo más del 50%. ¿En qué módulo estás vos? En el 6. ¡Qué dichosa! Pero entonces estás todo el día, porque no... No, no. No, no, yo a la mañana trabajo, yo trabajo de finanzas. A la mañana trabajo, legalmente soy máster en finanzas. Y por hobby soy guionista, productora y directora de cine. Nada que ver. Este, y a la tarde, por eso a veces que llego tarde, porque ando por banco y llego a la hora que puedo llegar a casa. Cuando llego, abro. Y tengo un hijito también. Tengo dos. Ah, perdón. Tengo dos. A ver, Eber, Jessica te dice que es recursante igual que vos. Sí, hay varios, ¿eh? Hay varios recursantes. Miguel es recursante, yo no sabía eso. Miguel es recursante, sí, también. Miguel es recursante y tiene la compu. ¿Eh? Ayer casualmente preguntaban los que están esperando por el programa cuando llegan las computadoras, qué sé yo. Ay, si me apagó. Para mí, por las noticias que publicaste vos en el grupo ese del noticiero, para mí, que esas compu. Porque el nuevo sistema es una financiación, no es que te dan. Claro, no, no. Es que te dan una tarjeta de crédito. Claro, te dan una tarjeta de crédito y pagatelo vos como puedas. Exactamente. La del 4.0. La del 4.0. Pero aparentemente van a coexistir los dos. Porque esos son cursos, los del 4.0 son cursos de horas a veces. O sea, son 8 horas de algo, 10 días de algo, una cosa así. Entonces, no sería igual que yo programo. Sí. ¿Qué había puesto? ¿Alguien había puesto algo del módulo 1 ahí? Si el curso fue solo una plataforma, varios habrían abandonado ese. La presencia de los profesores. Sí, totalmente. Este canal me ayudó mil veces más que el texto pleno en la plataforma y en la masterclass. Y pone Jessica que no está todo el tipo de público. Y Nicasio pone que el módulo 1 es larguísimo, que está mal redactado y que es un chino, se arranca de cero. Ahora nos largamos todo con todo. ¿El año pasado no tenía los recursos? Mira, yo soy recursante. Yo en la primera parte no hice, en la primera cursada no hice nada de práctica. Fue todo teoría. Es leer y leer un chino. Y en esta recursada también estaba igual. No sabía por dónde arrancar. Así que este grupito también me... Yo les cuento. Yo les cuento. Seguramente los que siguen ahí el canal habrán visto que tenemos una lista que dice videojuegos. Sí. Lo de videojuegos lo estamos haciendo. Yo pongo la parte de audiovisuales. Videojuegos tiene muchísimo de la industria audiovisual. Y un profesor que está dando clases dentro del Yo Programo pone la parte de videojuegos. Porque él por fuera de eso hace videojuegos. Entonces seguramente lo habrán visto. Está ahí. Puede hacerlo. Y lo subimos ahí al canal. Ningún problema por eso. Yo hablé con él y le dije. Mire profesor. A mí me parece que está mal planteado esto de poner, por ejemplo, de entrada que es un algoritmo. Está mal planteado el hecho de que al principio, en el módulo 1, desde el vamos que son 100... Estos 18 páginas, por ejemplo. Y te dicen este... Que... No sé. Que los protocolos de comunicación entre las computadoras... Y me dicen... ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, hay una persona que... Que llega con nada. Que llega solamente con Pepita. Que no hay que menospreciar la parte de Pepita, por supuesto. Pepita vuela. Pepita vuela. Pero está bueno. Está bueno. Porque si después lo relacionás con todo, es fuerte el cambio y decís este... La cuestión es que el salto es muy grande. Del ser programar al yo programa, es muy grande el salto. Es muy grande y está mal organizada la información, me parece. De Pepita a Águila, pone Jessica en el chat. De Pepita, más o menos. A Águila a Fénix. Claro, Fénix. Sí, sí, sí. No, y sobre todo que, por ejemplo, nosotros teníamos encuentros con el profe. Y se pasaba entonces como yendo de nuevo a la teoría. Yo en un momento le dije, mire, eso lo podemos volver a leer porque está escrito con alfabeto en castellano. Claro. Porque no entendemos qué hacemos con toda esta información. Es que de repente, a mi criterio, de repente te meten palabras que son muy técnicas de programación. Y vos decís, ¿en qué momento explicaste qué era esto? Por ejemplo, a mí durante el C programar, ayer empecé a ayudar a los chicos de C programar y subí un videito ahí del canal. Para todos los que sean de C programar, los que están cursando ahora, ¿no? Llegaron creo que cinco o seis nomás al MIT. Pero por ahí porque ni idea todavía, por ahí porque dicen, ah, sí, lo dejamos para más tarde, después se los come el tiempo cuando tenga que rendir el examen. Pero bueno, no hay problema. Están ahí los ejercicios. El tema es, cuando yo hice el C programar, ¿cómo te va, Franco? Sí, ¿qué tal? Disculpa que te interrumpa. ¡Ay! Disculpa, sé que este no es el canal porque yo soy nuevo. Ah, pero quedate igual, no hay problema. Sí, sí, ayer me habilitaron en Yo Programo. ¿En Yo Programo? C programar. Ah, estoy iniciando recién. La primera etapa. La primera etapa. Si bien tengo noción de, bueno, algo de lenguaje de programación, pero quería saber... No se te escucha, Franco. Se corta justo. Quería saber qué cosas, Franco. Sí, puntualmente quería saber el canal. O sea, el canal sería de YouTube. El de YouTube. Búscanos en Google como Programa TK. La letra T es la letra K. Programa, espacio, letra T, letra K. Y aparecemos primero. Ahí subiste el video. Ahí está el video. Ah, perfecto. Y miércoles y viernes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, hacemos Meet para C programar. A miércoles y... Viernes. Perfecto. ¿En qué horario sería? Porque tengo... Somos varios, te comento y bueno... A las 7 de la tarde. Porque ustedes están mucho más avanzados. Nosotros estamos haciendo yo programo. A las 7 de la tarde. Miércoles y viernes, 7 de la tarde. Perfecto. Ya hay un video, ya hay un video que tiene las lecciones 1 y 2. Ah, perfecto. Así que si lo esperas, está en el canal. Aclaraste un montón. Muchísimas gracias. Fíjate ahí en el chat de acá del Meet, que Ever te escribió cómo buscar ahí. Ah, perfecto. Programa teca. Agradecido. Casio te dio el enlace del canal. Dale, dale. Dijo continuar, disculpa. No, por favor. Si quieres quedarte, quédate, no hay problema. Dale, dale. Bueno. Jessica, ¿por qué se llama así? Se llama así porque yo primero había hecho un blog, viendo que no había un blog, había hecho un blog, que es lo que sabía hacer. Y después, de repente, dijimos, che, y veníamos haciendo meets de encontrarnos en el interin, entre que yo rendí el 8 de abril y hasta que llegó la vacante el 28, para arrancar el 28 de junio, nos empezamos a juntar con otros chicos y empezamos a leer los módulos, teníamos para leer los módulos, los PDF. Hola, Cintia, ¿cómo te va? Buenas. No me iba a unir nunca, me estaba uniendo al otro link que tenías vos, viejo. Ah, bárbaro. Sí, probaba, probaba. ¿Desde qué hora están conectados? No, sí, harás 15 minutos. Estamos terminando el módulo 4. ¡Oh! Son una luz. Perdiste todo a su dato, decías. Bueno, no importa, queda grabado. ¿Pueden creer que se ve la novela otra vez? Protagoniza la novela y encima toda la ve. Salgo en la portada, salgo en la portada. Es cholula de sí misma, se compra en la revista donde sale en la portada, ¿puedes creer? Nada. Bueno, este, y entonces no teníamos un nombre. Yo al blog le había puesto Argentina Programa, pero resulta que después me encontré con una página que se llama argentinaprograma.org y no me gustó el tema, porque Argentina Programa no es una ONG, que son las que pueden utilizar ORG. Pero resulta que alguien, vaya a no saber con qué intención, compró ese dominio, o pagó por ese dominio, para el uso de ese dominio, y tienen una página que se llama argentinaprograma.org. Y después resulta que hay una página interna dentro de argentinaprograma.org, que es la de argentinaprograma. ¿No? Entonces dije, no, esto está mal. Yo le había puesto los logos de Argentina Programa a lo que era el blog. Dije, no, esto está mal. Este, y entonces empezamos a tirar a ver, tenemos que conseguir un nombre para ponerle al blog. ¿Cómo le ponemos al blog? Y pregunté en uno de los grupos de yo programo. Y tiene que ser algo que sea de programación, algo que sea así, algo que sea así, y les dije, los dominios gratuitos que podrían llegar a andar son los que terminan con T y K. Que son de un país, son de Tokelau. Pero están gratuitos porque en Tokelau no está todo disponible, pero como son poquitos en el país en sí, no utilizan el caudal de dominios que puede llegar a generarse. Y como no los utilizan, entonces están gratuitos. ¿Pero qué tienen? Bueno, nosotros nos ayudan por el idioma español. Nosotros en idioma español tenemos palabras que terminan en teca. T-E-C-A. Entonces nos sirve. Y eso hace algo que se llama domain hacking. Y como se llama domain hacking, al hecho de combinar el nombre de dominio con esta terminación, Entonces dijimos, a ver si encontramos algo. Y no me acuerdo cómo es que se llama el chico, creo que se llama José. Creo que se llama José. Que de repente se inscribió y... ¿Por qué no programateca? Y bueno, y le quedó programateca. Y qué fácil de decir, uno se lo acuerda. En cheque era teca, vio, dice. Carateca, dice. Claro, se ponele, vos pones cara.tk, y por ejemplo sería carateca. Biblio.tk, sería biblioteca. Una cosa así. Pero ayuda con el marketing, por ejemplo. Ahí nos buscas en Google así como programateca, y aparecimos primero. Para que te des una idea de lo que ayuda con el marketing. Nosotros, hoy es 15. Mañana, día 16, cumplimos 4 meses de vida. El canal cumple 4 meses de vida. Y tenemos más de 1500 suscriptores. Para que te des una idea. Buenísimo. ¿Qué pasó? A ver. Nicasio. Uy. ¿Qué pasó? Es muy desvergonzada la forma en la que te dejan a la buena de Dios. Perdón a los no creyentes. Si la idea es ingresar gente al mundo informático. Pero sí, es que te dejan medio tirado. Qué sé yo, no sé. Yo lo escribí a la tutora del grupo mío. Y hace una semana que no se conecta a la tutora. A la plataforma. No, por eso. A mí, el tutor mío directamente me dice, si tengo alguna duda o eso, me dice, ponelo en el foro o preguntale a la profe. O sea, la función del tutor mío es eso, es ponelo en el foro o preguntale a la profe. Sí, pero es que una vuelta, o sea, el primer tiempo, ahora ha sido la primera semana, por ejemplo, el tutor también me respondía. Y ahora dejó de nada. El profesor hizo dos encuentros nada más. Yo en el segundo lo maté a preguntas de Java. Pues ya estaba en Java y no... Ya sueño con Java y todavía no lo puedo hacer andar. Y nada, qué sé yo. Lo del foro, a mi criterio, funcionaría si, por ejemplo, hubiese un foro donde estuvieran todos los profesores y te responde el que te responda. A nadie le importa si se llama Juan, si se llama Pedro, si se llama María, el que te responde. Te importa que te respondan. Sí, la cuestión es que el foro es sectorizado. Claro, pero no podés ir a una sala de profesores, por ejemplo, o a una biblioteca, por ejemplo. Y vos tampoco podés ver, por ejemplo, las preguntas que hizo el grupo 50, el grupo 32. Claro, vos estás en el grupo 70 y te tenés que sectorizar a ese grupo, listo. Perdón por los del grupo 70, yo tenía el 42. Hola, tarde. ¿Truviano? Tarde. Ya que pasa que yo a las dos entré, pero no había, pregunté y no contestaban y bueno. No, no, no sé, no sé. Me dio falta. ¿Le comentaste lo que me dijeron a mí? No. No, Gaby, el profe mío le pregunté de la tarea, viste, esa, y me dijo que no era obligatorio, que lo que era obligatorio era presentar lo del ángulo. Y bueno, vale. No hay nada que sea obligatorio, pero a la larga hay que hacerlo todo. Ah, ya sé. Un día, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un meet solamente con las tareas, mostrando las tareas. Si alguno tiene... ¿Cuál es la lista de tareas? No, todo, todo. Esas pequeñas que hay de llenar... Los desafíos, eso de... Pero solamente tareas, como para que el que esté, el que quiera entregar las tareas... Sí, porque eso, yo te juro, ayer nos quedamos nosotros con él que... Y en un momento uno se va medio al tacho anímicamente, porque te juro que no sabe por dónde ir, ¿no? Claro. Y eso estaría buenísimo hacerlo, Gaby. Yo todavía no pasé la tarea número dos, porque no hice el repositorio, todo lo nuevo que había que hacerlo, no lo hice al final. Mirá. Yo hice tantos repositorios que ya no sé qué... ¿Podés utilizar el mismo repositorio? ¿El del Frontier? Sí, puede ser el mismo, nada más que le cambias la ruta y le pones... En vez de que termine en el repositorio, que termine que sea en el index y los agregó también. Sí, en eso están de acuerdo, Eber, porque anoche dijo lo mismo. Sí, sí. Hay que ir cambiándole una palabrita y se va pasando el mismo. Sí, sí. Porque por error... ¿Y esta palabra dónde la cambiamos? ¿Te pones a mirar uno de los archivos dentro del código de GitHub? Sí. Y entonces te cambia la ruta, Cinti. Ahí está, exactamente, ya cambiaste. ¿Entendés por qué? Ponerle la ruta tuya terminaria, que es hecho, porfolio, fronted, barra, y termina. Sí. Ahí termina. Dentro de ese porfolio seleccionas el index... Te metes al Ritmi, te metes al Ritmi, por ejemplo. El tema es ese que yo me meto en GitHub y no me aparece nada de lo que yo tengo en mi maquetado. Porque no lo subiste todavía. No lo tengo mal hecho. Porque no lo subiste todavía. No lo pullaste. No le diste git add, git commit. Eso lo habíamos hecho. Sí, pero no se lo diste a tu maqueta, papá. Y capaz que el push no se lo hiciste. Capaz que no le hiciste el push. Porque vos podés hacer git add, git commit, y quedáis. Pero si no haces push, no se te va al repositorio. Claro. Si no haces push, no se te sube. Ah, me voy a controlar todo otra vez. Sí, porque esa era mi duda. Por eso no mandaba a la tarea, porque digo, no hay nada. Bueno. Si no, mandale. En mi cosa, en mi repositorio, tengo que ponerlo origin master, porque no lo cambié a main. Bueno, yo lo tengo como master. Yo todo lo que hago es en master. Sí, sí, sí. No, creo que ya era. Tienes que cambiarlo también a main. No, 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 no. No, lo subís con master. Ah, aquí es con master nomás. Estás en master, lo subís con master nomás. A ver, ¿qué más ponían ahí? No preparan las clases. Si tenés una duda, te responden. Pero si no entendiste nada, te vas a preguntar. Es verdad, Ale. Es que si no entendiste, no podés ni preguntar. ¿Qué parte me tenés desde el principio? Ahí me ayudó cuando terminé ese programa al pasar los módulos del programa de forma independiente. ¿Qué cosa te ayudó, Nicasio? ¿Qué puso Nicasio? Yo venía en HTML, CSS, ya ves, creo que sí, ¿no? No sé, puso, a mí me ayudó cuando terminé ese programa para pasar los módulos del programa de forma independiente. No sé qué puso. A mí me ayudó cuando terminé ese programa a pasar los módulos de forma independiente. Una manteca, pone el otro. Marcos pone una manteca. Nicasio. Yo la tarde del módulo 2 la mandé el 6. No, olvídate que esa la van a ver cuando quieran. Yo tengo compañeros que entregaron en mayo o no, ¿cuándo fue? Agosto, ¿agosto fue? ¿Cuándo tenías que entregar vos? Yo tenía que entregar en mayo. En mayo tenías que entregar vos. Y tengo compañeros que entregaron en mayo, después en junio, después en julio, después en agosto, y tengo compañeros que todavía no se les revisaron. ¿Lo que es el proyecto final, digamos? El proyecto final, el proyecto final. Pregunté en el foro al profesor Sincroni, que me contestó al toque, eran como cinco preguntas con un monkey. No sé de qué estás hablando, Jessica. Lo que pasa es que si seguís avanzando en la teoría, cuando te ponés a hacer el portafolio, tenés que leer todo de nuevo. ¿Y sí? Y ponele. Perdón, perdón. Yo era tarea en el módulo 2, la mandé al 6, ¿me saben cuánto tardan en verla? Ni casi. No sé. Hacé la del 3, en el 4 también tenés tarea, en el 8 también tenés la última, y después subís el proyecto final. Y después, en todo caso, preguntá. Y escúchame. Ya la vieron a la del 1. Preguntá si vieron el Scrum después. Vos estás en el módulo 6, y vos estás poniendo tus tareas hasta ahí. ¿Y a vos te las miraron? No sé que no sabes si te lo miraron o no te lo miraron. ¿Cómo lo sabes? Que te digan algo. Mire tú, está muy bien. ¿Qué sé yo? Lo que hacían en una escuela, ¿no? Yo les explico. A ver, niños. Yo les explico lo que me pasó a mí anoche. A ver, profe Truviano. Va. Yo tengo el problema con el bendito botón en el dashboard que no me funciona. Ay, Migue, Migue. Entonces, anoche, porque fue una reunión de toda la gente que está con ese profesor. Tiene como seis grupos. Entonces, me dijo que compartiera lo mío. Viste, el Hicap. Resulta que ahí descubrimos que el mío estaba como privado, no como público. No lo podía volver a público, no lo podía volver a público, y era porque le ponía una T de más al porfolio. Bueno, hasta que lo descubrimos y lo pasé. Entonces, lo entraron a mirar todos. Y todos opinaban y todos participaban. Y hasta el profe, ahí abrió el mío y se lo llevó para ver dónde tengo el error. Pero están haciendo ese Meet entre todos, y todos se van ayudando. O sea, lo mismo que estamos haciendo acá, por ejemplo, lo están haciendo esos que son lunes, miércoles y viernes. Que han hecho. Ajá. Desde el ministerio. Sí, sí, desde el ministerio. Pero solamente para tu grupo. El profesor nuestro. Ah, por eso. ¿Y cómo se llama tu profesor? Marcos Cielo. ¿Marcos Cielo? Marcos Cielo, vengaselo jueves para acá y los martes para este lado. A las 2 y a las 7 nos juntamos, nos da clase usted y me evita el tema de la charla. O sea, yo igual le voy a meter el bocadillo al profesor Cielo. Yo no quiero, Gaby. Yo no apoyo esa moción porque vos lo haces bárbaro. De verdad te lo digo. Vamos a meter un profe que va a venir cansado, que no va a tener ganas. O sea, que nosotros así como está. No, yo es porque anoche. Y me impresiona la buena onda. No, yo creo que hay que ser. A ver, Selena. Anoche él dijo a ver qué dudas teníamos. Entonces yo planteé esa. Otros plantearon otra. Y bueno, y se fueron metiendo y fueron charlando todo. Y miraron lo mío. Bueno, y me dijeron ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver y ya está. Ah, por eso es que dejaron de venir a los MIT, por ejemplo. Porque los profesores, algunos se pusieron las pilas, bueno. Está bien, bueno. Yo sigo acá porque acá es donde estoy aprendiendo, viste. Yo igual. Y sí, y los otros chorizos, o sea, mandás al foro y no te contestan nunca. Exactamente, yo también. Y yo cuando dieron la teoría se lo dije al profesor. Porque como yo soy igual que usted, grande. Le dije, mirá, esta parte la tenemos muy escrita, la podés ver cien veces si querés. Ah, claro. Lo que pasa es que falta otro, falta un eslabón. No nos conecta esto. No, pero quedate tranquila. Yo después al siguiente no fui, bueno, yo no estaba acá y era tan tarde. Y yo digo, me quedé hasta las 3 de la mañana para que me lea la teoría. No, placo, chao, me fui. Pero es que uno no se conecta con esas palabras que son difíciles de entrada. A ver, para mí no son difíciles, pero porque yo trabajo con palabras. Desde el lado que es audiovisual, yo trabajo con palabras. Entonces entiendo la palabra en sí y la desgloso a la palabra para ver qué es lo que dice. Pero porque yo trabajo con palabras y entiendo lo que dice. Pero me pongo en el lugar de una persona que no viene de esto. Que a lo mejor no entiende palabras. Por ejemplo, hoy tenemos que ver esto que es una parte de el JSON que hicimos la vez pasada. Donde se recorren la parte de los array del JSON. Y eso se le llama interpolación de datos. A ver, mire, se llama exactamente porque yo se los anoté acá. Se llama iteración sobre la variable distancia y presentación de datos mediante interpolación. ¿El qué? ¿Se llama el qué? No, por eso. Hay un problema enorme de pedagogía didáctica. Claro, pero uno se lo dice a una persona que viene de cero. Le dice, iteración sobre la variable distancia. Desde luego tiene que ir a buscar qué cosa significa iteración y a veces qué significa instancia. Variable es la única que sabemos y ahí es algo que cambia. A mí me sirvió porque todo se centró en mis necesidades, pero no es la idea. No estaría entendiendo a Nicasio. Nicasio, si tenés audio, abrí el audio. El último mit. Ah, viene de acá. Eh, marí, hashtag todos con Gaiman. Mi grupo siempre éramos dos y solo yo hablaba. Eran dos, Juan, vos y el profesor. Están muy iguales. Todos, casi todos son iguales. El último mit con el profesor estaba yo solo, pone Nicasio. Esto te tiene que decir algo sobre dónde estaban parados los estudiantes y tiene que poner en duda mínimamente la calidad del mit. Claro, es que son poquitos. A ver, en el último encuentro que hicimos con el profesor de la clase mía éramos tres. El profesor y dos más. Y de repente uno se cayó. En clase. Cuando se cayó, cuando se cayó, lo maté a pregunta de Java. Dale, Oscar, ¿en tu clase qué? No, que en mi clase, digo, ya unificaron, somos nueve grupos ahora. Nueve o diez grupos, no sé cuántos hay. A partir de, empezamos ahora, tres clases por semana, no sé, ahora, la semana que viene, a partir del 20. Y ya vienen como diez grupos, nueve, ocho, nueve, diez grupos, no sé cuántos son. Con el mismo profesor, o sea. Han abandonado un montón. O sea, todos los grupos del mismo profesor, digamos. Sí, sí, todos los grupos del mismo profesor. Y van bastante atrasados, o sea, es todo teórico, no, no, la verdad que no. No, acá somos como nueve grupos, pero también, y ahora el viernes va a empezar a hablar de base de datos. Claro. Este, pero es que es la única forma, se ponen a dar clase, pero no sé, qué sé yo. Ahí me sirvió Potosso, se entró en mi necesidad, pero no es la idea. Y claro, en el caso, es así. No los, no los encuentro, los estoy escuchando, no los puedo ver. Entonces, este, después, después, bueno, esto, esto que les decía, lo que tenemos que ver hoy. Es iteración sobre la variable distancia. Y después dice, y presentación de datos mediante interpolación. Anda a buscar qué significa interpolación. Porque para mí interpolación es una cosa que va entre dos polos. ¿No? ¿Y dónde están los polos? ¿Cuál es el norte y el sur? No entiendo. Entonces. Hay cosas que no están definidas. Que estaría bueno, por ejemplo, poner una mini definición fácil. En español. En criollo nomás. En mi grupo no explican nada. Dicen que la idea es ser autodidacta. Que para las consultas está el foro y las masterclass. Y claro, pero en la masterclass no podés consultar mucho. La masterclass es mirar este... Un video. Mirás un video. Que le consultás, le pones pausa y le decís. Profe, profe, yo no estoy entendiendo. No solo, sino que suena un aburrimiento. No se fuerzan ni cambia el tono de voz. Necesitamos unos profes de... Dirección de actores, por favor. No, nosotros... En el INDI están contratando. No, acá están todos. Acá están todos. Este grupo está bárbaro. Pero claro, pero para las consultas está el foro. Sí, Marco. Yo agarré... Mirá, había puesto un mensaje en el módulo 3. Creo que el último mensaje que puse era en el módulo 3. Con lo de las rutas dinámicas. Sí, creo que era lo de las rutas dinámicas. Porque en el grupo de WhatsApp del grupo donde estoy yo... Deberíamos ser como 30 más o menos. Hicimos 15. Ahora somos 15. Ahí uno más te dejó. Hasta el otro día éramos 16. Ahora somos 15. Ya había preguntado que por dónde van. Nada, no dicen nada en el grupo de WhatsApp de nosotros. Y los invité a ir a los grupos grandes. No sé si están en los grupos grandes. Pero bueno. Ahí me preocupa el hecho de que abandonen. Porque tienen familia, porque no entienden, porque la facultad, porque se metieron a... A, no sé, a Henry o al otro, ¿cómo que se llaman? ¿Dónde se meten? En Udemy no, lo otro. El otro que va así, que tienen que estar presenciales. En Egg, que tienen que estar. En el otro de la ciudad, en el Codo a Codo, también. Que tienen que estar. Está todo bien, pero yo digo, ¿para qué se meten en otros? ¿Y por qué? Y porque en los otros hay profesores que están dando clases. Claro, lógico. Por ahí se meten en el otro porque están dando clases. No, Ale, no vamos a ver hoy la task list. Hoy la task list no la vemos. Ay, ¿cuál es la idea de hoy? Tenemos que ver el recorrer, la parte que son array de datos dentro del JSON, utilizando directivas para poder hacer el final del JSON. Es decir, para poder armar los componentes que son de educación y el componente, por ejemplo, de experiencia, el de skills. Bien, bien. Entonces tenemos que hacer esa partecita del JSON. Y después a la tarde seguramente vamos a tener que ver esa sesión. o que ya estaríamos con el JSON. Ya mucho más no hay con el JSON. Gaby, yo quisiera antes que empiecen con esto que es el módulo 3 hacerte una consulta. La maqueta del módulo 2. O sea, ponemos la parte donde está el logo de Argentina Programa, las redes sociales, el login, y después abajo ponemos un carrusel o una foto, y ponemos una foto nuestra, y bueno, nuestro nombre y algún texto, decía. Pero yo cuando estuve mirando la tarea, figura todas, muchas páginas, con todo este módulo 2. ¿De qué estás hablando, Bill? ¿Cómo se termina la tarea del módulo 2? ¿El módulo 2? Haces la maqueta en HTML. Exactamente. Terminada. Solamente eso. Eso es la tarea. Entera. Con todos los casilleros que te va pidiendo ahí. Exactamente. Con las secciones tuyas, siguiendo lo que es la guía del participante, que en secciones de un currículum vitae. Pero todo maquetado estático, o sea, con la información que esté ahí en el HTML, y los estilos que tiene el CSS, y nada más. Claro. Perfecto. Todo lo que vos le quieras poner, los colores que vos quieras, la única funcionalidad que le vas a poner es el hecho de que tocas un botoncito y abre una ventana modal. Tocas otra, abre otra ventana modal. Eso. Claro, eso ya lo hice. Pero no hacen nada. Las ventanas modales... Es solamente una muestra de búsqueda. No, solamente la del login, que te aparece el casillero de que escriba su mail y el... No, de las de Abasco no hice nada todavía, porque no sabía si era esa primera parte o había que seguirla. Si querés, podés ponerlo. Podés ponerlo. Que sean modales también, las partes de edición y de agregar. Perfecto. Para que queden en el maquetado. Después en la parte de Angular se dan las funciones, pero está bueno también para que queden en el maquetado. Y después otra pregunta era, yo los escuché ayer decir que cada vez que subís tus archivos, cada módulo, no puedes ir al mismo. O sea, ¿qué hago? ¿Hago en GitHub, hago módulo 2 y lo subo? Bueno, podés poner como módulo 1, módulo 2 así, o podés hacer lo que estaban diciendo recién, no sé quién era, Ever y no sé quién más. ¿Migue? ¿Era? No sé. No, con Mari creo que era. Que, por ejemplo, vos haces un push, ¿sí? Al primer repositorio que tenés, el del módulo 1. Sí. Entonces subís tu maqueta a ese repositorio que ponés, se llama frontend, ¿no? Sí. Entonces tu maqueta la subís ahí. Después, en tu repositorio, o sea, en la página de GitHub, le haces doble clic, por ejemplo, al readme. Y si te fijás, arriba cambia la ruta. Entonces, en lugar de decir frontend nada más, va a decir frontend readme. Porque estás viendo el archivo de readme. Copias esa ruta y como ya cambia una sola palabrita, entonces ya lo puedes mandar. Es ruta diferente, pero es el mismo archivo. Ah, bueno, pero no me quiero enredar ahora, pero estoy acá, lo tengo abierto y voy siguiendo lo que me dicen. Primero voy a terminar la maqueta. Sí, 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 sí. Terminar la maqueta y yo cuando esté todo subido a GitHub, cualquier cosa, para diferenciar en los módulos, te ayudamos. No es difícil. No es difícil. Mira, a ver, avancame, a ver si yo te lo presento, así te doy el ejemplo. Ah, estaría buenísimo. Como lo tengo yo. Mostrale en GitHub cómo es que lo tenés. Le muestro acá cómo lo subí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien, mirá, mirá, acá en el frontend, para subir el frontend y el backend, que es el GitHub, mirá, ves que está el frontend, hasta ahí nomás. Sí, eso, sí. ¿Verdad que no está el frontend? Bueno, después en el frontend vos ya tenés archivos creados, que es el HTML, el CSS, el IMG para las imágenes y todo eso. La cuestión es que yo en el módulo 2 subí lo mismo, pero mirá, hasta acá es igual, es el mismo, la misma ruta, pero ¿qué pasa? Yo me fui hasta el index, seleccionando en el GitHub, seleccioné hasta el index, y ¿qué pasa? La rutita de acá arriba, que acá te dice quizá... Esa cambió y le agregó esto que dice blog y máster. Exactamente, te va a cambiar. Entonces vos qué vas a hacer, vas a copiar esa ruta que va a estar acá y la vas a pegar. La ruta va a ser la misma, nada más que acá está señalando un archivo en concreto y en el otro estaba señalando solamente la carpeta. Ah, bueno, bueno, bueno. Creo que sí, que lo entendí. Sería eso nomás. Es como cuando te metes al Facebook, ¿tenés Facebook, Selly? No, no tengo. ¿Qué tenés? Instagram, ¿qué tenés? Instagram, ¿tenés? Verá. Tengo Instagram, sí. Ponele, vos te metés acá en una página. En una página, tenés una ruta. La página tiene una ruta en el video, bueno, después vos seleccionás el video que en este caso vos ponés el seleccionario. Fijate que cambia arriba. ¿Viste que cambia arriba? Cambió arriba. Claro, lógico, sí, sí, sí. Bueno, pero el canal es el mismo. El canal es el mismo. Es una cosa así. Ah, perfecto, perfecto. Y ahí le hago copypass. Claro, y mandas ese enlace. Claro, mandas ese enlace. Perfecto, perfecto. Así que sería eso. Espero acordarme hasta ahí. Y la otra cosa que le quiero preguntar es si para, es para, cuando yo escribo aquí, la única que lo recibe es Gaby o, 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 o. Yo porque me da hasta un poco de vergüenza molestar tanto. ¿Cuando escribís a dónde? ¿Acá, en los mensajes, en el chat? Sí, claro. Yo para, qué sé yo, no siempre, no porque no quieras, sino porque pienso, oh, yo te veo y estás tan atenta y todo. No, si escribís en el chat lo vemos todo. Ah, bueno. Si escribís en el chat. Y alguien me lo contesta. Perfecto. Claro, si escribís justo ahora, ponele ahí en el chat, lo vemos todos. No, en el chat sí, pero ponele que se cierra ya el video, ¿no? Yo estoy viendo un video viejo, porque yo estoy, estoy ahora con ustedes, pero también voy viendo los videos viejos. Los de YouTube. Ah, los de YouTube. Sí, sí, sí. Los de Gaby. Si te responde programateca, soy yo. Yo me imaginé que eras vos, ¿no? Pero, y entonces pensé, Gaby, no solo hace todo esto, sino que encima nos responde. Bueno, yo hay que, hay que comprimir las preguntas, pensé, porque. No, no, pero no hay problema, no hay problema. Vos preguntá nomás. Vos preguntá nomás. Ah, bueno, buenísimo. Ahí sí. ¿Y vos, Gaby, estás acá en Buenos Aires? Yo estoy en Provincia de Buenos Aires, sí. En Provincia de Buenos Aires. Sí. Este, pero por ahí te responde otro, otro que esté leyendo ahí, o por ahí lo ves, este, en otra pregunta, ves lo mismo, qué sé yo, no sé. Yo sí, yo soy. Sí, sí, como era un poco. Yo soy partidaria de dejar los comentarios, yo soy partidaria de dejar los comentarios abiertos, porque son todos comentarios de estudio, no, no. Lógico. Algo secreto de que, no, esto es de mi grupo, esto es de tu grupo, esto es del otro grupo, no. Está bien, está bien, muchísimas gracias. Una cosa que yo les había planteado, por ejemplo, a la gente del INTI era, que por qué no ponen el calendario de todos los profesores, ¿no? Cuando van dando clase o encuentro o lo que fuera, y tal profesor va a estar conectado tal día, tal hora, tal otro, tal día, tal hora, tal otro, entonces te podés meter a cualquiera y vas y le preguntas qué va a dar hoy, profesor. Entonces vas avanzando con él, con el profesor que haya. Sí, estamos acostumbrados desde la secundaria a cambiar de profesores, porque los que fueron a universidad, yo fui a universidad, yo no solamente cambiaba de profesor, sino que cambiaba de aula directamente. Claro, lógico. Y a veces cambiaba de edificio. Pero bueno. Entonces, si estamos acostumbrados a eso, ¿por qué no ir a preguntarle a otro profesor? Son profesores, no muerden. A mí alguien me dijo algo, pero no sé si es cierto. Me dijo, lo que pasa es que un programador gana bastante plata y en el Estado ganan menos, entonces tampoco le ponen tantas ondas. No sé si será cierto. Y bueno, pero a ver, es el laburo que elegiste y se supone que es lo que te gusta hacer. No, no solo eso. La Universidad de Buenos Aires tuvo los mejores profesionales del país y cobraban el sueldo que cobraban. Y cobraban nada. Seguro, sí. Y cobraban, y por supuesto, y era sencillamente un honor. Y es un honor ir a la UBA. Yo soy graduada de la UBA. Claro, y entonces en ese sentido, viste, también otras provincias tuvieron eso, que tuvieron profes de altísimo vuelo y yo acá creo que lo que falta es un programa que integre más una cosa pedagógica, didáctica y práctica, porque si no es como... Es chino. Es un chino. Es un chino. Sí, sí, es un chino. Encima de todo no es una materia fácil, no es algo que ya lo traes de la escuela visto aunque sea una mínima parte. Y supongo que los niños de hoy estarán mucho más luchos que nosotros. Con él. Yo me imagino, pero bueno. A mí me encanta, pero estoy tantas horas, tantas horas que ya empiezo a decir, no, si esto es así, yo casi no puedo hacer nada en mi vida. No, y eso, a mí me dijeron, antes de empezar, porque tuve una reunión con la gente del INTI para presentarle reclamos, mejoras, sugerencias y demás, y me dijeron que si venís de la nada le tenés que dedicar mínimo 4 o 5 horas por día. Si venís de la nada. Y si no, con 2 o 3 horas por día alcanza. Pero no sé. Se quedan cortos con 5 horas, Gaby. Sí, ¿no? Sí. Yo cuando agarro la computadora y me pongo a hacer cosas, a ver, no todos los días hago cosas de programación porque estoy haciendo otras cosas de otro lado. Porque hago documentación para el proyecto mío, porque trato de avanzar en otras cosas que son de mi proyecto. Porque hago la parte de GoCop también, porque hago las cosas que tengo que hacer en casa, que atiendo a mi familia, que tengo mis mascotas y demás. Entonces sí tengo la máquina abierta, pero no estoy haciendo cosas de programación. Claro, lógico. No, yo ahora estoy haciendo muchas horas por esto que me atrasé, pero... Pero cuando la agarro, hay veces que me quedo hasta las 2, 3, 4 de la mañana haciendo programación. Sí, sí. O intentando sacar una parte. Sí, yo ahora lo estoy dedicando horas porque no tengo... Estoy desempleado, así que le dedico bastante. Fuerza ahí para conseguir el laburo. A full. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Dos. Pero solamente dos, ¿eh? Bueno, primero me metí al link porque vi la puerta y entré, se llama esto. Milus y suelta, sí. Claro, Milus y entré. No estoy en el... Porque lo que estaba escuchando en la conversación, ustedes vienen dando clases de antes. Yo tengo clases los viernes, cada tanto, cuando el profe puede y cuando los compañeros quieren. Ah, bárbara. Sí. Porque por ahí, no sé, yo me meto a todos. ¿De qué grupo sos? Pero por ahí, si nadie puede, no da clases solo para mí. ¿De qué grupo sos, Melanie? Del grupo 390. Profesor del grupo 390. ¿Profesor o profesora tenés? Profesor. Profesor del grupo 390. A ver si te pones las pilas y le das clases a Melanie. No importa si es Melanie sola, igual tenés que dar clases. Exactamente, es la única que querés saber que sea... Claro, porque si ella quiere aprender, bueno, mínimo enseñarle a ella, aunque sea. Dale, Melanie. O sea, las veces que se ha conectado y he podido, sí, pero bueno, o sea, no es una clase. Está bien, yo también estoy haciendo paralelamente, como vos decías recién, de los otros cursos los voy haciendo los dos paralelos. Pero hay cosas que este va más avanzado y te digo la verdad, vengo con el módulo 2, súper lento. Entonces, querías, mi pregunta era, en realidad, que me pases cómo es el YouTube ese que estaban diciendo, para ver si ahí hay clases, es más fácil seguirla como al mismo ritmo del apunte. Y para nosotros, a ver, yo les digo acá que no son clases, porque nos encontramos entre nosotros, nos apoyamos entre nosotros. Ahí te lo pasa Ever en el... Sí, eso están escuchando. En el, ¿cómo se llama? En el chat de acá del Meet. Ahí está el enlace. A ti lo pasa en el chat. En el chat del Meet. Si no nos buscas en Google como programa, espacio, T, K, letra T, letra K. Sí. Y ahí nos encontramos. Ahí vamos a ver que tienen ahí los videos que están numerados y dicen módulo 1, módulo 2. Ahí está, ahí lo acá, ahí lo acá encontré. Sí, listo. Ahí está, es como para eso, para saber más o menos un orden, ¿por qué? Porque, no sé, yo estoy a forma muy autodidacta. Desde el año pasado haciendo todo autodidacta, pero pasa eso, cuando llega a una cosa que tengo dudas, esto que decían de las ventanas modal, cero, no la casa ni cuadrada. Bueno. Bueno, ahí en los videos está muy fácil. Hay videos y hay una maqueta que la estamos empezando desde cero con una de las estudiantes que dijo que sí, que se ponía ahí como para ella empezar una maqueta de cero, para que todos puedan tener solo eso. Y entonces, con ella vamos a hacer lo que es la maqueta nada más del 2 en HTML y después la pasamos a Angular. Pero solo hasta ahí. Solo la maqueta. Claro, sí, sí, porque yo había empezado eso, a leer, terminé el módulo 2, lo subí en mi maqueta, pero no haciendo esas cosas de las ventanas, o sea, como muy básico. Pero era a lo que entendí, a lo que entendí. Y después pasé a la 3, empecé a ver ángulo y cuando vi que retomó el mismo ejemplo de la 2, dije, ahí nos donamos. Porque me faltaban cosas, entonces empecé de vuelta a rever el módulo 2. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, está perfecto. Ahora ya, ya, hay manera de suscripción. Pero si querés preguntar, no importa, vos entrás, si nosotros vamos por el módulo 85, no importa, vos entrás y preguntás, tengo dudas del 1. Sí, como decía el compañero recién ahí, de último en los comentarios, es mucho más fácil. A mí me resulta eso fácil, siguiendo el hilo, porque por ahí no es solamente uno que tiene la pregunta, quizás ya lo tuvo otro, a la duda, mejor dicho. Entonces, lee el comentario, listo, ya está, te la sacaste y la sacamos rápido. Sos de Córdoba, ¿no? Sí. Eber. Estamos cerquitos, Merony. Ni se les nota, ninguno. No, no se les nota, ¿no? Gaby, Gaby. ¿Qué te pasa? Yo no sabía, pero Juan también. Juan también es de Córdoba. Ah, Juan también. Sí, soy de Córdoba, capital. ¿Mazaforte? Pero no querés decir nada, Juan, para que no te reconectamos. A ver, Juan, habla. Hola, hola, hola. No, no, hola. Hola, hola, no, Juan, hola, hola, no, Juan. Ahí está, ahí se le notó, el da se le notó, el da le salió. ¿Cuántos videos, Selina? No, no sé, qué sé yo. Mira, vamos por el treinta y pico. No, 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 pero yo digo, ¿cuántos videos pensás vos que va a ser para la maquetación del módulo 2? Ah, ¿para la maqueta? Yo te lo diría el primero que hiciste. ¿Tú querías saber cuántas veces pensás que se terminaría? Yo supongo que con cuatro videos tiene que andar. Ah, bueno. Porque... Es solamente para... Yo estoy organizando mi tiempo para ver si... Porque ya termino la parte teórica del módulo 2 y digo, ¿me mando al módulo 3 o sigo tratando de resolver la maqueta? Y después entro al módulo 3, ¿viste esas cosas que...? Porque como es una sola persona del otro lado, entonces... Y estamos haciendo un solo diseño sin corregir ni nada, otros diseños o sin irnos. Y como dejamos la tarea este que... Si lo viste, al de la maqueta desde cero, le dije que para la próxima que tenga ya todas las redes funcionando. Y que tenga todas las secciones de lo que sería el índex. Ah, sí, eso. Yo no me animé a hacerlas, pero sí. Lo escuché y dije, acá me debo haber salteado una parte porque no sabía. Pero ahora ya sé y las voy a poner. Entonces... Le aclaraste además que, qué sé yo, yo nunca hice esto. Entonces, y ahí le aclarás y le decís, no, bueno, pero de lo que vos hiciste en tu vida, tu currículum real. Claro. Sí, sí. Porque yo también me pregunté, me digo, ¿qué le pones? ¿Cero? ¿No? ¿Qué es el cero? Claro. Claro. Vos le pones, en programación soy un cero. Pero después, bueno, mirá. Pero quiero empezar a hacer un uno. Limpié casa. Cociné para afuera. Fui mamá, papá, puse chapa, hago... Soy plomera, electricidad. Agua, claro, electricidad también. Lago la ropa, cuido los perros, llevo los gatos a vacunar. Así. Sí, 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 yo entendí que era. Pero dije, ah, no sabía que tenía que meterme con la otra parte de mi vida. Entonces, está bien. Este, con la otra parte de mi vida. Decía, mirá, vos dijiste algo que sos profe de danza. Sí, fui, o sea, yo, lo primero que hice en mi vida fue danza. Me recibí a los 15 años. Y después me vine aquí, a Buenos Aires, al Colón, y bueno, como le pasa a un montón de gente, me enfermé y no quise bailar nunca más. Y después estudié arquitectura. Volví a Jujuy, volví a Buenos Aires, estudié arquitectura, después estudié bellas artes. Y después de grande volví a bailar. Mirá. Pero, sí, pero yo en realidad pinto y hago cerámica también. Mirá. Pero yo ya siempre fui alguien que le gusta mucho todo lo que es oficio. Pero es que tiene cara de arte. Porque ojo que, ojo que no, no cualquiera. Se pinta bigote, ¿eh? Se pinta bigote, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que no cualquiera se pinta bigote. Sí, sí, sí. No, eso fue acá cuando construíamos mi taller acá en Buenos Aires, que nos agarró la pandemia. Y nos quedamos todos a vivir acá, los que trabajábamos. Y, claro, comíamos asado y parece que en un momento me pinté y dije, bueno, ya que me estoy pintando, no tenéis pejo, esperen que me pinto como ustedes. Yo era la única mujer, eran nueve changos y yo. Y me pinté. Este, a ver, en mi caso, yo hice la parte de audiovisuales, pero lo mío es más cines y televisión. Entonces hice la parte de audiovisuales, que lo vas a entender porque sos, más o menos estás ahí, blindando con el rubro. Hice como si fuesen dos perfiles distintos y los hice enlazados, uno con el otro. Con una etiqueta se enlazan uno con el otro. Ajá. Y entonces hice la parte de audiovisuales como un elige tu propia aventura, ¿no? Es decir, depende del botoncito que toques, depende de lo que vayas a ir a ver. Y se ve físicamente como si fuese una película. Se ve en 16.9. Le puse una barra negra. Ah. El header en negro y el footer en negro fijos, arriba y abajo. Este, y lo que serían, el cómo está hecho, está puesto como si fuesen créditos de una película. Sí, pero todo ese segundo que hiciste, que vos conectás, también lo hiciste para el curso. Claro. Porque yo tengo mi página web, que no está actualizada porque siempre me aburrió hacerlo, pero también podría linkear eso, ¿no? Si quiero. Podrías, sí. Y aparte, hice uno, que es así una página plana, que sigue así todo para abajo, para abajo, para abajo, con scroll y todo, para lo que es programación. Que yo lo que sé, HTML, SS3, Bootstrap y eso. No sé mucho más. Yo venía con eso. Pero lo bueno de eso es que se le puede ir agregando. Claro. Claro, está bueno eso. Sí, sí, sí. Lindo también es, si vos trabajás con audiovisual, porque lo que tiene saber de otras cosas es que te permite como traer nuevas, o abrir por otro lado. Entonces, en realidad, eso que es scroll en internet, también se da en audiovisual, porque es ese paso de algo que va transformándote, ¿no? Y es lindo, es la idea de que, como en un film va diciendo, HTML, CSS, el siguiente, Ángula, que vaya casi como si fuera la presentación de los actores en una película, ¿viste? Cuando se acaba la película, que viene todo el sonido y todo eso. Bueno, así yo puse lo que serían los créditos, digamos. Ah, qué lindo. Y le pongo una dedicatoria para mi mamá, por supuesto, porque si no fuera, por mi mamá que me aguantó este estudio. Claro, yo no estaría haciendo esto, digamos. No, me imagino, yo me imagino. Yo por eso me admiraba, digo, no sabía que tenías dos pibes, pero, digo, un pibe... Un pibe, tres gatos, cuatro gatas. Sí, yo mascotas también tengo, ¿no? Mascotas también. Hola, mamá de Marí. A ver, ah, si pone una regla de tres, ¿llevamos 33 o 33? Mirá, para 2.8 módulos más o menos. Pero son... Pará. Ah, sí, y si son nueve módulos, claro, llegaremos como a los 100 videos. Efectivamente. Hizo una regla de tres simple. ¿Marí ahí? Muy bien. Claro. Si para 2.8 módulos llevamos 33 videos, entonces para nueve módulos seamos nueve por 33 dividido 2.8. ¿Y eso da? ¿Cuánto da, Marí, exactamente? No, pero no puede ser igual a una regla de tres simple, porque ahora cada vez nos vamos conociendo más, entonces vamos a charlar menos, vamos a ir entendiendo más rápido. Pero se complica también más la cohesión y por ahí se necesita más tiempo, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Ojo, ya hizo, entonces él sabe que se complica. A mí me da la ilusión que las mallas se van bajando. No, no, es que es difícil, es difícil. El vaquén es difícil. El vaquén es complicadísimo. El vaquén es complicadísimo. Y si bien hay un chico que se llama Matías, que hizo videos. ¿Qué sucede? Matías, yo hablo con él, Matías lo que dice es que sus compañeros como que lo presionaron para que terminase el vaquén, para que lo hiciera, para que lo hiciera. Era como que se estaban copiando de lo que hacía él. Pero él hace los videos él solo, es decir, como si yo me grabase acá haciendo las cosas y las agarro y las subo y listo, siguen lo que hago. Es distinto a esto que hacemos acá en los meets nosotros. No, y aquí esto que vos hiciste, por ejemplo, lo que yo vi, que es, poné esto. Ah, no, no funcionó. Bueno, entonces eso no es. Ah, pero la verdad es diferente. A ver, veamos así. Puede ser que se llame asado. Eso te hace aprender. Claro, lo que pasa es que cambian de versiones. Por ejemplo, en Bootstrap y en Fontoson cambian. Al cambiar la versión, entonces te cambia el nombre de las cosas. Claro. Lo que demuestra eso es que nosotros cuando terminemos, y hay una nueva versión, nosotros lo que tenemos que haber entendido es que si vos querés un color, tenés que asociar un par de palabras a ver, porque puede ser que en las versiones se desarrollaron para otro lado. Claro. Por ejemplo, yo poné la imagen redondita esta del perfil o como aparecemos acá. Yo en Bootstrap la tenía como image circle. Image y MG guión medio circle. Sí. Pero ahora está como rounded guión medio circle. Ah, pero el gozo es que yo la tengo también como circle. Pero, viste que para, yo trabajo con Mac y es un poquito diferente, ¿eh? En varias cosas me fui dando cuenta porque hago con él que hacemos la teoría juntas y a ella le sale un tipo de cartel y a mí otro. Inclusive en las clases de, yo programo, ayer me dice, pero vos qué estás leyendo. Y yo le digo, yo estoy leyendo esto, pero es que a mí me dice esto. Y era diferente la oración. Pasa que para llegar a un resultado vos tenés varias rutas. No siempre es la misma. Claro. Vos podés creer, qué sé yo, una taza siguiendo un montón de procedimientos y la taza capaz que sea igual siempre al final. Pero el procedimiento para hacerlo es... Lógico. Lógico. Sí, eso yo lo voy entendiendo. Pero a mí lo que me parecía muy interesante de los videos que ustedes hacen es esto de entender que justamente vos arribás a la taza por diferentes caminos. Que hay una parte personal, otra parte que tiene que ver con las actualizaciones de los programas, o sea, lo que se te ofrece, ¿no? Y la combinación de eso, o sea, lo que vos tenés que entender es que vos tenés que combinar eso. Hay mucho de creatividad en esto. Esto vos lo vas a entender porque sos de acá. Hay mucho de creatividad, mucho de lo que sentís vos a la hora de poder ponerlo en código. Pero lo que tiene es que el que estudia programación dice esto es completamente lineal, uno más uno es dos. Sí, uno más uno es dos, sí. Pero ¿qué tiene? El cliente que viene y te pide una página web, él lo está viendo y le está poniendo tal vez su pasión a lo que quiere lograr. Porque quiere una web para su proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces él le puso toda su garra, toda su emoción y dice, quiero llegar a tener esto y con botoncitos así y así. Y si uno le va como programador directamente, uno más uno es dos y el botón es cuadrado, tiene así. Y el cliente queda como, oh no, pero... Bueno, pero también ahí, bueno, yo ahí diciendo un poco porque yo estudié arquitectura. Y pasa mucho en la arquitectura, que viene el cliente que se fue de vacaciones a Córdoba y fue un baño que tenía, qué sé yo, algo y viene y... Decínos algo malo de Córdoba, por favor, son muchos los cordobeses. No, no es nada malo. No, pero algo malo tiene que haber, che. No entiende, lo que el cliente no entiende, que ese baño no entra en su lugar. Ahí está, vieron, tienen baños muy grandes, no entran los baños cordobeses en lugares normales. Y por eso la arquitectura es tan compleja, porque en realidad vos le tenés que implicar a la persona, decir, mire, no va por la forma, no va por la escena, no va por la funcionalidad, no va porque el metraje no da, no da porque no le da la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una página web yo pienso que también tiene que haber una parte de decir, bueno, usted puede querer todo esto, pero ¿sabe qué? tenemos que hacer una cosa que se sostenga en todo su sentido, estéticamente, funcionalmente. Mira el chat. Julio y sus comentarios. Julio y sus comentarios en el chat. Los baños cordobeses son raros, no le da el metraje. Bueno, ya está listo. Bueno, ya no hablo más, me callo ahora. Che, ¿arrancamos? ¿Arrancamos? ¿Por qué digo? A lo de gasolina. Tenemos que arrancar, ¿eh? Tenemos que arrancar, no me voy a ver. Sí, sí. Bueno, a ver, hace una cosa, ¿querés compartir o alguno quiere compartir el... ¿Cómo se llama? El proyecto. Mirá, yo podría compartir... El módulo. El módulo, el módulo. ¿El módulo? Sí. El módulo 3. ¿Por qué no querés ver el módulo? Va. ¿No? ¿Qué vamos a leer del módulo? No, nada. Ah, ve. Nah, una cosa yo quería ver del módulo. No, no hace falta que compartas el módulo. Es Cintia la que tiene que compartir. Exactamente, pero Cintia se fue. Eber, ¿podés pasar el link para ver lo de Angular que estuvimos viendo? ¿Qué cosa de Angular, Cintia? Ah, la... Para pasarle a una de las chicas que tenemos en GoCode que me pide, lo que estuvimos viendo, viste que no lo vimos por medio de Argentina. Sí, 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 sí. Ah, el de las directivas. Se me cerró recién la computadora y se me cerraron todas las pestañas que tenía abiertas. Ahí lo busco... Ahí lo tengo yo, ahí lo tengo yo. Ah, ¿tenés? Sí, sí, lo tengo yo, lo tengo yo. Es el Java desde cero. Bueno, ahí estuvimos viendo directivas y si quiere ver también la parte de servicio, también está buena. Yo la estuve leyendo ahí y está buena. Es para una de las secretarias de GoCode. Ahí está, mirá. Decile que busque ahí en los enlaces arriba y abajo. Yo ese es el último que me quedó, quedó ahí colgada la pestaña. Ahí está. De hecho, todavía está cargando la pestaña, para que sea una idea. Cintia, si querés, compartí lo que estabas haciendo. Hay quien que tenga el módulo por ahí a mano. ¿Se fijan si vamos bien más o menos con los tiempos? ¿Cuándo dice que hay que empezar el módulo 4? La finalización para entregar el proyecto de Angular sería esa fin de mes. Claro, octubre. O sea, a principios de octubre hay que arrancar a leer el módulo 4. O sea que vamos bárbaro. El 4 arranca en octubre. ¿Cómo? Vamos bien, vamos bien. Pero sí, vamos bien. Pero vamos bien. ¿No hay mucho material de lectura en el módulo 4? No, no, no hay mucho material de lectura. No, no. Pero es que base de datos es fácil realmente, chicos. Base de datos. Esa parte, sí. Base de datos es muy fácil. La que es complicada, al menos para mí, es Java. Sí, o sea, es pasar esa base de datos que sea funcional. Claro. Para el front. O sea, lo que ahora estamos haciéndole el JSON hay que hacerlo en base de datos. Resolución del 3, el 30 de este mes, lunes 3, autodiagnóstico del 4. Bueno, yo el autodiagnóstico del 4 ya lo tengo. Yo tengo hasta la resolución del... De la evaluación del 6. 3. Este... Pero... Ah, sí. Suscríbanse al Instagram de GoCode.ar. Y también en la comunidad de Programateca. Si ven los mensajes a la comunidad. Dice que por favor nos sigan en el... En el canal de GoCode. Y si alguno lo mira esto fuera de hora. También fíjense que se pueden sumar a GoCode cuando quieren. Cuando le demos forma a la empresa van a tener que pagar entrada. Porque tenemos a Mónica que le mandamos saludos otra vez. Que está queriendo cobrar entrada. En fin. Ah, Gaby. Ey. Ya sé que trabajamos con Bootstrap, ¿no? Pero vamos a ver algo de formulario reactivo. Así como para... Verlo. Porque eso está después de lo que vimos de Angular. Acá... Acá vos decís en el proyecto de Angular. En los MIT, sí, sí. ¿En los MIT? ¿Para hacerlo sobre el proyecto de nosotros? ¿Lo podemos ver? O como para tener, ¿viste? Sí, porque yo ya sé que he tenido otra y que es más una papa y que es todo más fácil. Pero, ¿cómo para saber? No solo es más fácil, sino que es más lindo. Sí, sí, también. Pero si quieren los vemos. Otra vez. Las dos se han dado de sereno el gallo que tenés ahí. Uh, 40 minutos tarde el gallo, ¿eh? Sigue cantando, pero es que tiene un auriculo. Parece que, ¿qué? Dejamos una consulta de nuevo. Sí, sí, sí. Sí, está cantando, está cantando. Interesante. Con el tema de Bootstrap, para el proyecto, o sea, como final, final que hay que entregar ahí en enero. ¿Cuál, o sea, hay que usar Bootstrap si o sí? ¿Se puede obviar? ¿Hay alguna como directiva específica sobre eso? En el módulo 2, fíjate que te dice que la maqueta tiene que estar con HTML y Bootstrap. Sí. Pero digo como para el... ¿Es la misma maqueta que empezamos ahora? ¿Es la misma que vamos a entregar al final? ¿O después va a haber como que readarmar una? No, es lo mismo. Ah, ok. Es lo mismo, nada más que la maqueta después en Angular la pasas por componentes. Es por parte de cita, no es difícil. Sí, claro, vos le decís componente y la pobre chica... Sí, sí, es por parte de cita, por parte de cita, no es difícil. Mira, no he abandonado hasta ahora con todos los problemas y las trabas, no me haga volver loca que me abandonan. Vamos todavía, Córdoba ahí. Bueno, listo, ya está. Entonces me saqué la duda que tengo que seguir así. No, no, a ver, ¿podés ponerle Bootstrap? ¿Sí? Sí. Y ponele, qué sé yo, usás Bootstrap para poner botones, los que abren las ventanitas modales. Y después todo lo demás lo haces con CSS puro. Si querés, no hay ningún problema. Sí, sí. Bien, bien. No, 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 porque como le decía el profe, nos había dicho como que... Que él quería que copiáramos y pegáramos todo, pero después me di cuenta que no entendía nada copiando y pegando, porque copiar y pegar, todo el mundo puede copiar y pegar. Y después a la hora de leerlo, el código, sí, bien gracia cuando me tira un error. Está bueno que, o sea, porque también Bootstrap tiene su documentación. Claro. Vos poniendo copias, qué sé yo, copiás el navbar de Bootstrap, la barra de navegación de arriba. Sí. Vos la copias y esa barra de navegación ya viene con sus clases. Lo bueno de práctica es ver qué hace cada clase. Vos borras una clase y ves qué te genera en el vivo. Y después ver qué tiene la documentación de Bootstrap para decir, qué se puede modificar, cómo se acciona, cómo se pone. Claro, qué puedo reutilizar de esa clase. Exactamente, que podés acomodarlo. Bueno, hay cosas que vos querés hacer, qué sé yo, un borde redondito y qué sé yo. Bueno, haciéndolo con CSS son 10 líneas de código y en Bootstrap es una clase. Mentira, es una sola. Mentiroso. 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 Es como muy bardo, pero bueno, así. Mentiroso, es border rounded y le empiezas a especificar los cuatro valores y le ves mal. Le podés poner cuatro valores distintos todo seguido. Y te queda un huevo. No, porque le pones cuatro valores distintos. Le pone border rounded, no sé, 2%. Una cosa, las cositas redonditas redondean en función de las agujas de un reloj partiendo del 12. Entonces, 12, las tres, las seis, las nueve. Así es como redondean, digamos. Entonces, lo primero que es las redonditas, los márgenes, los padding, todo así. Primero arriba, después a la derecha, después abajo, después a la izquierda. Entonces, le pones border rounded, por ejemplo, dos puntos y le pones 2%. Te va a redondear el de arriba a la izquierda. 2%. Después le pones espacio 3%. Te va a redondear el de arriba a la derecha. Después le pones 10%. Y te va a redondear el de abajo a la derecha. Y después le pones 50%. Te va a redondear el de abajo a la izquierda. Le pones todos los valores seguiditos ahí, después punto y coma. Entonces, te hace una forma. Una forma de dibujar, digamos, algo. Eso con Bootstrap no está. Con Bootstrap lo que tenés es, por ejemplo, todo cuadradito o todo redondeadito. Un poquitito o un poquito más. O hasta que te quede todo redondito. O sea, es como que lo podés personalizar un poco más con el CSS. Porque va a ser como muy específico. Sí, sí. Son cosas. En Bootstrap son cosas como predefinidas ahí. Claro. En CSS puro. Con CSS puro podés hacer otras cosas. Entonces, podés integrar las dos cosas. Y está bueno si integras las dos cosas. Bien. Por ejemplo, con CSS3, ¿no? Con CSS3, por ejemplo, le podés dar movimiento a las cosas. Entonces, le pones, qué sé yo, rotate. Hay una propiedad que se llama transform. Entonces, pones dos puntos. Rotate. Rotate sobre qué. Sobre X, sobre Y. Eso fue lo que le hice yo a los íconos. A las redecitas tuyas. Bueno, eso es CSS3. Le pones transform. Dos puntos. Rotate. Y entonces, sobre X, sobre Y, sobre Z. ¿Y cuántos grados lo vas a rotar, por ejemplo? Entonces, si es rotate solamente, va entre paréntesis. Por ejemplo, 90 deg, como degri, grados en inglés, degri, D-E-G-R-E-E. Sí. Eso va entre paréntesis y después punto y coma. Entonces, lo que sea que tengas, rota 90 grados. Pero rota en el sentido de las agujas del reloj. Claro. Entonces, por ejemplo, tenés una fuente de Fontosom, ¿no? Sí. Una flechita, por ejemplo. Una flechita que va para arriba en Fontosom. Sí. Pero resulta que en Fontosom hay íconos que son gratuitos y hay otros que son de pago. Entonces, suponete que vos querés que vos tenés la flechita que va para arriba, pero ahora querés la flechita que va para abajo. Pero resulta que la flechita que va para abajo está como un ícono que es de pago. Entonces, ¿qué haces? Pones la flechita que va para arriba y le pones Transform Rotate 180 grados. 180 D-E-G. Y entonces, esa fuentecita se da vuelta y se pone al revés. Eso lo haces con CSS3. En ese Transform Rotate. Muy buena. Muy bien. Muchas gracias por los datos. O tenés una nut bar y la querés poner de cote. Entonces, Transform Rotate. Por ejemplo, una nut bar está arriba de todo. Viene así de bootstrap, ¿no? Una nut bar. Sí. Vos la querés poner, a lo mejor si viste los vídeos, has visto a Dante que pone su template. Dante lo que hizo fue bajar un template de internet. No lo hizo él a ese diseño. Sí. Pero, ¿qué tiene? Él tiene una nut bar que está de costado y a la izquierda. Eso se puede hacer. Con bootstrap agarras la misma nut bar que tenés y le pones Transform Rotate menos 90 D-E-G. ¿Por qué menos? Para que gire para el otro lado. Para que en lugar de girar en sentido de las agujas del reloj, te gire al revés que las agujas del reloj. Claro. Entonces, toda la nut bar se te agarra y se te pone de costado. Miren vos. Y si te pone toda contra el margen, izquierdo sería. Le pones menos 90 y te pone contra el margen izquierdo, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Muchas de nada. ¿Quién más? Ahí está. El módulo 4 es cortito por tener el programa y arranca el 4. El 10 y el 17 tendríamos que estar haciendo el examen. El módulo 5 también. Sí, el 4 es cortito. El 5 es cortito. El que es heavy es el módulo 6, chicos. Java. Ever, ponete a estudiar Java y explícame, por favor. Una cosa que les estaba contando. Matías, por ejemplo, que tiene canal de YouTube. Lo que tienes que hacer es un proyecto él solo. Y es como si yo agarro y me pongo acá en el Meet o en el OBS y hago yo sola. Y esto lo hacemos así y agregamos esto, agregamos esto, agregamos esto, agregamos esto otro, agregamos esto otro, agregamos esto otro. Pero no es que uno pueda decir, a ver, probemos acá, probemos por este lado. ¿Cómo nos va con esto? ¿Cómo nos va con esto otro? No estás haciendo una interacción, digamos. Es como que hace esto, hace esto, hace esto. No te voy a decir ni por qué, pero vos haces esto. ¿Qué es eso? En fin. Buena onda, Mati. La verdad se regastó. Pero yo soy más del tratar de entender por qué lo hice. Porque si no, no aprendo por qué y para qué hice. ¿Para qué puse una línea más en el código? En fin. Vamos a darle, en el tiempo que nos queda, al JSON. Cintia, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy acá. Estoy tratando de conectar bien el internet. Me puedo quedar sin internet en cualquier momento. Ah, buenísimo. Hubo un bajón de tensión, se me había apagado todo y ahora carga el internet, pero no me aparece acá en la ventanita abajo que tuviera internet. Así que, si me desconecto es porque me quedo sin internet. Buenísimo. Qué lindo. Gente de Rosario, a ver si se ponen las pilas ahí. San Lorenzo, Gaby. Claro, pero el proveedor, ¿dónde está? ¿En San Lorenzo está el proveedor? Sí, sí, ya. San Lorenzo, Rosario, Santa Fe. Gente de San Lorenzo, Santa Fe, a veces el proveedor de internet, a veces se ponen las pilas. Le devuelven internet a la Cintia porque se pudre todo. Le caemos, le caemos, le caemos, le comemos el cobre de los cables. Cualquier cosa, decía. Bueno, si podés compartir pantalla, compartir pantalla que vemos de forma urgente. Que comparto. El proyecto de Visual Studio. De Visual Studio, bien. Tengo un problemita. Yo tengo muchos, te paso los míos y vos me pasas el tuyo. No encuentro mis tornillos. ¿Dónde están mis tornillos? A mí no me pregunten. ¿Vos no los tenés? ¿Los problemas? No, mis tornillos. Ah, no. ¿Y problemas tenés? Vamos todavía. No. ¿Qué va a ver? Aún no. Ahora sí. ¿Quién no encuentra los tornillos? ¿Qué pasó? ¿Quién no encuentra los tornillos? Yo. Si no los tenés. ¿Ah, no? Por es que yo fui a la ferretería, pero me dijeron que no había. No busques más. ¿No busco más? Claro, porque vos querés rosca cuadrada. El cosito que va en el coso que mide más o menos así, ¿no? El coso de... El cosito que mide más o menos así. Claro, que mide más o menos así. Claro. Es para el pendorcho. Claro. ¿Vio el que cabe justo ahí? Ese. ¿El cual? Claro. Bueno, a ver. El tipo no sabe de lo que le estás hablando. Claro. Dale, dale. Es más o menos así decía. La distancia entre el índice y el pulgar. ¿Ah? Una cosa es loco. Ya te puso el JSON, ya chico ahí, ya te abre la terminal, te pone el ENGY CERVE. No, para que quede la imagen, para que se vea la imagen, pongo. Pone el ENGY CERVE, a ver cuál es el problema. Se me cerró todo, se me cerró todo y estoy abriendo todas las pestañitas. Ah, yo estoy viendo muchas mayúsculas ahí, que no me... Estoy viendo mayúsculas. ¿A dónde están las mayúsculas? Y me faltan todas las mayúsculas. En la línea 6, en la línea 31, veo mayúsculas, que no tienen que ver. Ah, bueno, le puse las mayúsculas por vos, porque le iba a poner minúsculas, pero digo, ya veo que la Gaby ve y dice, ¿y qué es la mayúscula? Esos van en minúsculas. Bueno, mirá. Eso se soluciona fácil. Viste, te reta igual, Cintia, es mala, eh. Me reta, pero siempre me reta. No es que le puse a todo mayúsculas, porque tengo acá en el medio de la frente que no le pongo las mayúsculas. Se hizo un cartelito, se lo pegó en la computadora. Me va a sacar buena. Cada vez que mando un mensaje, empiezo a controlar, che. ¿Quién tiene Nextel? ¿Quién tiene Nextel? No, es Samsung. No, ese no existe más Nextel. ¿No existe más, no, en Nextel? No, no, debe ser. Ahí está, ya ahora está todo en minúsculas, che. Debe ser algún rintón de llamada. ¿Qué me puso acá? Nada, que compiló exitosamente eso. Ah, está bien ahí, listo. Bueno. A ver. Bueno. Tenemos el Jason. ¿Por dónde empezamos? Tenemos el Jason. Ese es el propio Jason, sí. Tenemos el Jason. Abrí el, a ver. Lo que tenés arriba era para el componente acerca de mí, ¿no? El nombre, apellido y la cerca eran para el componente acerca de mí. Ah, sí, sí. Eso los pasaste. Sí. De hecho, los pasaste la otra vuelta. Sí. Ahora, hay partecitas de Jason, por ejemplo, la parte de experiencia, la parte de educación. En educación pusiste más de uno, pusiste un array de datos, ponele. Ahí, tres. Uy, puso un montón. Una banda. Vos querías que hiciéramos el trabajo. Yo lo hago el trabajo. El tema es que después no me funciona. Lo importante es que no me aparecían errores y compilaba todo bien. Pero en el vivo no se ve nada. Buenísimo. Así que hay algo que está fallando ahí. Este, entonces, ¿qué otro tenés que tenga un array de datos? A ver, para que acá cierro. Educación. ¿Progreso? ¿Progreso? Progreso también. Progreso también tiene array de datos. ¿Proyectos? Sí. Querés encontrar, a ver, si no hice alguno de los trabajos. No, no, no. Lo que pasa es que en el de progreso, lo que vamos a tener que aplicar son, aparte de la directiva de ng4, porque, a ver, para hacer esta partecita en la cual hay que recorrer al array de datos, hay que aplicar directivas que podrían llegar a ser, por ejemplo, ng4, ngClass, ngStyle. Bien. Entonces, vamos a hacer la de ng4, porque si no... Una pregunta, perdón. ¿Qué? Cintia, ¿progreso son los logros? Sí. El porcentaje, viste, que algunos lo pusieron con el loguito, en chiquito. A ver, para que si te muestro el vivo, para que... Acá le vamos a poner... ¿Para? ¿Están? Por ahora, dicen si servan. No, listo, listo, no, pensé que me había colgado. Difícil. Ah, que no me aparece acá. ¿Pero no lo tenías corriendo, Lucy Servan? Sí, pero se me cerró toda la computadora. Acá lo cajo. Ahí está abajo. Sí. Otra cosa que aprendí de los chicos. En control. En control click. Y el mouse. Bueno. Yo tengo en mis progresos así. Está. Hay gente que lo hizo con los redondelitos. Barra de progreso. Ok. El bootstrap. Ahí vamos a tener que utilizar... Claro, ese lo tengo yo como... Ahí vamos a tener que utilizar el NC Class. Aparte del For el Class. Vamos a hacer en educación para ver el For. Si quieren. En educación no me aparece nada, Gaby. No te aparece porque todavía... Lo tengo todo pasado, ¿ves? Lo tengo todos pasados, pero no aparece nada. Sí, sí, sí. Igual que acá en proyectos también. Y referencias. ¿Quedó en este y queda abajo? Son tres cositas que tengo de referencia. No hay problema. No hay problema. Y en este y quedó abajo, pero en el de Angular queda acá. Acá arriba del final. Pero ese es el de Angular. Este es el de... No, este es el... Ay, mirá, y también se me borraron porque puse las redes. Sí, es el G-Serve. Es el G-Serve, es el de Angular. El de Angular, claro. Pero se me borraron también las redes. En el otro, el otro funciona con el GoLive. En el otro proyecto, que es el mío, es así, con las redes, con colorcito, todo muy bonito. Funciona todo. Y las referencias las tengo antes del final de contacto. Pero en el otro no me aparecen las referencias ni arriba. Aquí me aparecen abajo. Y a medida que voy subiendo las cosas, no me aparecen en el vivo. Bueno, y ahora que hice lo último que fueron las redes, tampoco se ven las redes. ¿Qué ponen en referencias, Cintia? A ver, gente que haya trabajado, ¿qué ponen en referencias? Y yo puse, por ejemplo, bueno, facturación, puse en R de mantenimiento, bueno, que trabajo en Sechi, Máquina de Coser y Mercería, Atención General, y bueno, y ahora trabajo en GoCode como responsable de proyectos. ¿En referencias lo que se pone en general? Sí. Ese es más experiencia laboral, Cintia. Eso que pusiste, todo. Ah, bien. Las referencias eran de los trabajos que habías tenido. En referencias en general lo que se pone es el contacto de alguien que pueda hablar de vos. Ah, bien, como comentario. Claro, entonces, por ejemplo, en referencias sí podrías poner, bueno, lo de GoCode, podés poner a Mónica de Recursos Humanos de GoCode, por ejemplo. Entonces alguien llama, la llama a Mónica y le pregunta, hola, ¿qué tal? Mira, soy de Recursos Humanos de Globant. Pusieron tu número como responsable de Recursos Humanos de GoCode. ¿Qué me podés contar acerca de Cintia Nicole? Claro. No, yo entendí mal entonces. Yo entendí que referencias eran del trabajo. Si tenés tiempo te cuento, le dije. Si tenés tiempo te cuento. Claro. Sabes cómo la conozco. Si tenés tiempo te cuento, flaco. Bueno, pero esas son las referencias. Y también en algunos casos... Ah, me parece que es medio personal eso. Yo no sé si te pueden... No, sí, si te preguntan, te preguntan. ¿Qué no? ¿Qué no? Vos decís que llaman a un tercero... Uf, llaman al de... ¿Para hablar de cosas privadas tuyas? No, 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 de cosas privadas no. No, pero le preguntan acerca de tu desempeño laboral, por ejemplo. ¿Acerca de tu desempeño laboral? Sí, le preguntan. Es una persona... Por ejemplo, vos sos abogado, ¿no, Julio? Este... No, sí, de acá se fue y nos inició un juicio laboral. ¡Ah, mirá qué divertido! ¿Lo contrato? ¿Y que le creen eso y ya está? No, no, pará. No, no, no. ¿Cómo le van a creer eso? No, 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 no. No, no, no. Es trolla también. Claro, no. Es trolla. Julio. ¿Qué tiene que ver? Estamos grabando el mito, Julio. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, pero vamos a hablar lo que te piden. Sí, bueno. Está bien, por eso. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que le agarran? Le agarran y le preguntan por el desempeño laboral. Entonces le preguntarán, che, ¿es puntual? ¿Trabaja en equipo? No sé, qué sé yo. No se me ocurre ahora. Lógico, siempre las buenas, las referencias, en cualquier lado. Sin cosas laborales. Inclusive, te digo, vos presentás un proyecto, yo viví muchos años en Alemania, presentás un proyecto en el Estado, te piden dos referentes del mundo del arte que digan. Sí, es verdad. Lo podrán llamar y decir, ¿usted la conoce, Celina Fure, es artista o no? Bueno, sí, mire, justo aquí hizo este trabajo. Existe eso en todo. Es verdad. Siempre en los currículos. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Porque yo, por ejemplo, tengo para aplicar para la visa de Francia. La comunidad europea es así. Te piden referencias dentro de la industria donde estás. Claro, es como una recomendación. Lo que te quiero decir es que no es una cosa personal, ¿no? Te van a preguntar, es fiel a su marido, qué sé yo. Claro, no. Te van a preguntar, ¿qué tiene que ver con lo que ella presenta en el currículo? Claro, o cuál es la orientación sexual, o qué sé yo. No, eso no te van a preguntar. Claro, y a vos quién te conoce, pone Jessica. Exacto, es eso. No más de quién, no tanto el quién te conoce, sino el cómo sos en cuanto a, o sea, de cara a una empresa, a un grupo de trabajo, por ejemplo. Sos responsable, llegás a tiempo, cumplís con los objetivos, seguís directivas, por ejemplo. O sos problemático, discutís todo el tiempo, tenés un perfil, no sé, más este... Más reactivo y cuando se te indica que tenés que hacer algo, entonces, no, te pones de mal humor y agarrás y plantás y tirás todo. Así. Es como, es, es él, en qué lugar, ¿eh? Lo entendí. Ah, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. Este, por eso le preguntan a la gente de Recursos Humanos, por ejemplo, o algún referente dentro de, eh, dentro de la misma industria. No, seguro, tú no vas a poner un trabajo donde te haya ido mal, donde te echaron, donde, esto, renunciaste y le hiciste tremendo juicio laboral. Ese, ese no lo puedo hacer. Legalmente no pueden decir nada de eso. Lo único que te pueden decir es que trabajó de tal a tal fecha. Y le pones el teléfono de Ever y vas a ver que no te toma. Claro, no, no puede. Eso, eso, Miguel, eso, eso. Seguí, Miguel, seguí. Es así. ¿Qué pasa, Miguel? Que vos, Miguel, escuché. Que vos tenés algo malo. Lo único que pueden decir, mire, trabajó de tal a tal fecha, nada más. Nada más. Porque si no lo pueden hacer lío. Eso, Miguel, muy bien. Pero, a ver, pueden decir cómo es que trabajás. Sí, no, no te... Eso de que, eso, escúchame, ahí rozaste algo que está en la privacidad de la persona. Seguro. ¿Cómo agarran todo y tiran todo? No, 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 pero es que no. Eso es una enfermedad que se llama histericia o lo que fuere. No, no, no. No podés preguntar eso. No, no, no. Pero es que no lo preguntas, no lo preguntas. Pero, a ver, yo soy de Recursos Humanos de la empresa que va a contratar a Cintia, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sí, llámame a mí durante el día de otra persona. Y te llamo a vos, ¿sí? Para pedirte referencias sobre Cintia, ¿no? Sí. Entonces, dentro de las cosas que yo te... ¿Quiere saber sobre lo laboral de Cintia? Exacto, sobre lo laboral de Cintia. Exacto, sobre lo laboral de Cintia. No sé. Yo necesito saber, sí. Yo necesito saber, sí, Cintia. Los trabajos los trabajos. ¿Trabajó con ustedes? Cintia, sí, trabajó con ustedes. Perfecto. ¿En qué áreas estaba trabajando Cintia? Bueno, eso me lo... Reservo por la empresa, no me deja divulgar. Pero yo, bueno... Ella se está metiendo dentro de la empresa. No, 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 no. Es una cosa, cuando te llaman de una telefónica, preguntarle el número de DNI a la chica. No, pero no es el número de DNI. Yo necesito saber qué tarea sabe desempeñar, Cintia. Yo necesito saber qué tarea sabe desempeñar, Cintia. Y la política de la presa no nos autoriza a dar información. Bueno, listo, muchísimas gracias. Llamo a otro a la referencia. Porque yo necesito saber si Cintia es una persona proactiva. ¿Qué pasa si vos le das un par de números de unos vagos amigos tuyos, le das el de Eber y el de Miguelito? Eber, Miguel les dijo vagos. Sí, dame una mano, Miguelito. Te van a llamar de la Ford. No, Eber me echan. No, con Eber me meten preso. Vienen a buscar un celular. Pero con un celular de la federal. Y en general no le das un teléfono... Eber, no hizo nada. Es que en general no le das un teléfono celular, porque dar un teléfono celular es medio raro. En general das un teléfono de una empresa, un fijo, o das un mail. Esa es la de línea. Claro, uno de línea. Pero lo que me pueden informar es que vos trabajaste de tal a tal fecha. De tal fecha a tal fecha, exactamente. Pero sí pueden decir... Lo otro lo vas a hacer vos en la entrevista. Lo más apagó y dale bravo. La entrevista que tenés con la persona, lo tenés ahí. Y para eso están los psicólogos y todo eso que te estudian. Claro. Que saben si vos cometés algo mal, si sos así, si sos... Porque si no te metés en la parte de enfermedades de la persona. No, pero no se trata de enfermedades de la persona, Julio. No estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No, no, porque no lo preguntás directamente. No, pero yo quiero saber si la persona, por ejemplo... Exactamente. Es peor todavía porque lo estás preguntando indirectamente. Pero yo quiero saber si la persona si es reactiva o si es proactiva. ¿A quién le pregunto eso? Vos lo vas a investigar. Vos lo vas a investigar como psicóloga, con un psicólogo... Claro, investigalo vos. Cuando lo tengas en frente tuyo. Hacéle un test psicológico. Claro, claro. Pero no necesariamente una persona en un test psicológico. Te puede mentir tranquilamente. Hoy en día te saben dibujar el hombrecito bajo la lluvia. No, en un test psicológico no te puede mentir. Sí, que te mienten. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te dibujan el hombrecito bajo la lluvia sin ningún problema. Porque están los tutoriales en YouTube. Entonces te mienten descaradamente. Vos tenés una persona que tiene un perfil de sindicalista. Que te viene y no es que te hace fuerza para que las cosas mejoren. Ni nada. Sino que te agarra y todo el tiempo te hace problemas adentro de la empresa. Y bueno, obviamente esa referencia no la va a poner, por supuesto. Lo detectan, lo detectan con eso. Tienen grafólogos, tienen... O sea, las grandes empresas... Sí, señor. Las grandes empresas tienen todo eso. No... Vos podés mentir mucho. Pero en una mínima te descubren todo. Migue, a ver. Vamos al punto... O sea, yo estaba en Recursos Humanos y todo trabajando. Sí, pero depende en qué empresa tienen un grafólogo. No todos van a ir a aplicar para Globant. Bueno, pero se supone que vos vas a presentarte en empresas que son de mucha gente o cosas así. Sí, no sé. Hasta en la empresa de colectivos la tienen, Miguel. Claro. Por eso, si en todos lados tienen... En una empresa de colectivos, ¿no? Pero en qué empresa de colectivos... Sí, pero en qué empresa de colectivos. En los micros de larga distancia. Te van a dar un micro que vale 19 millones de pesos con 60 personas... Bueno, ¿y por qué no? Con 60 personas arriba para que le hagas un despelote, ¿no? No, seguro. Pero sin embargo, te mandan a trabajar 20 horas seguidas, no te dejan dormir, es más o menos lo mismo. Trabajó de tal fecha, tal fecha. Claro. Sí, de tal fecha a tal fecha, no durmió nunca. Y por eso se lo llevó puesto... Se llevó puesto un guarra... Pero ese es un problema de la empresa. Claro, bueno, pero... Sí, después te lo va a matar. Y que le van a hacer el lío a la empresa. Por eso, no, no. Pero se llevó puesto un guarra y mató a 40, desgraciadamente, y lo echamos para que no haya más quilombo. ¿Qué le va a decir? ¿Eso le va a decir? No. No, pero fíjate acá, en la dirección general de escuela, las maestras les hacen presentar... ...de la policía que no tienen nada. Pero se lo piden, pero se lo van a la policía. Sí. Pero no se lo preguntan a otra escuela donde haya trabajado o a otro lugar. Bueno. Claro. Bueno, che, nos fuimos de tema. En referencias, más que nada pongan gente que hable bien de ustedes. En referencia a poner lo que quieras, que está todo bien. No van a... El tema es que funcione la página. Ya lo dijo Yael el otro día, la profe. Mientras funcione la página, está todo bien. Está bien. Exacto. Póngale cualquier cosa. Exacto. Estamos desaprovechando... Sarasa, Sarasa. ¿Viste cómo pone Yael? Sarasa, Sarasa, Sarasa. Estamos desaprovechando el internet de Cintia. De hecho... No, el que estamos esperando es que a Cintia le venga bien. De hecho, se acaba de ir Cintia. Le venga bien el internet. Mirá que hago la salvedad porque queda feo. No, se desenganchó de vuelta. Cintia. Cintia. Uh, se desenganchó. Se desenganchó otra vez. Bueno, creo que... ¿Qué estaba compartiendo? Cintia. Yo subí ahí al costadito una página donde hay cosas para sacar como bootstrap. Creo que este Meet, no sé si hace falta subirlo. Me parece que este Meet no hace falta subirlo. Porque hablamos de muchísimos... NPMJS.com Hablamos de muchas cosas y no hicimos nada al final. Entonces, me parece que este Meet no hace falta subirlo. No. No. Bueno, usted sabrá, la dueña de ella. Este... Y claro, porque hablamos de muchas cosas y no hicimos nada realmente. Claro. Y llegó la cordobesa que no entendía nada. Llegó la cordobesa que no... ¿Vos sos de Córdoba? Melina, ¿sos de Córdoba? A vos que te parece. Hablale, hablale. Hablale un poquito. Hablale un poquito, Meli. Ya vengo escuchando. Desde hoy tengo dos y cuatro. Hablale. Hablale un poquito, Melina, que se te nota mucho. Hablale un poquito, Melina, que se te nota un montón. Dale. No, no, pero solamente era para preguntar cuándo es que... Si tienen días especiales, ¿qué hacen en vivo directo? Ahí está. ¿Notaste el cordobés, Julio? Sí. Sí, ahí está. Claro, a ver, a ver, Julio. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí tenés razón. ¿Te dice hola? Para nosotros no se nos nota. Es que se les nota, pero has escuchado cómo tratamos de imitarlos nosotros, ¿no? Sí, pero no podemos. No, no, no pueden imitarlos. Lo quise imitar varias veces, pero no, no me sale. No, es que no nos sale. Son inimitables. Es que no nos sale, porque ellos... ¿Y ves el diario de Córdoba, cómo se llama, más importante, Eber? La Voz. ¿La Capital? Ah, La Voz. No, La Voz. La Voz. La Voz de Córdoba. Claro. Bueno, no, ahora ya no leen más, los chicos no leen el diario. No, para eso está... Para eso está el... No, pero para pagar. Hay que leerlo por internet, pero hay que pagarlo. Claro, no, no, pero para eso está el deslizar a la derecha, a la pantalla principal del teléfono. Sí, del Google. Claro, entonces tenés las notas de Google. Sí, olvídate. Bueno, ahí está. Ahora sí, después, ¿cuándo es que tienen alguna fecha fija? ¿Día fijo, horario fijo o algo o no es cuando sale? Martes y jueves, 2 de la tarde y 7 de la tarde. Martes y jueves. Martes y jueves, 2 de la tarde y 7 de la tarde. A las 14... Esperá, porque esto es de acá de Buenos Aires y los de Buenos Aires son medio jodidos para explicar. A las 14... De 14 a 16... De las 19... Y de 19 a 21, martes y jueves. Perfecto. Ahora sí está bien. No, no te sale, no te salió, no te salió. Ni cerca. No, es que queda feo, es que queda feo. No, ni cerca. La ha arrastrado a propósito y no... Claro. Como película que uno también quiere ponerse, ¿viste? La película de Franchella, que tiene la hija cordobesa, no es cordobesa. No es cordobesa. No, pero a mí no me molesto tanto, ¿eh? Hay muchos que lo criticaron a mí, la verdad. No me pareció exagerado, no sé, como la serie de Nina. Pero es que se le nota mucho cuando no es cordobés y trata de hablar como. ¿Alguien de Rosario que sepa hablar Rosario y Casino? Sí. Cintia. ¿Por qué no volver? ¿Qué? ¿Nos vamos? Nada, seguimos chateando. ¿Por qué no ponés la página tuya, Ever? Tienen cosas... ¿Tienen cosas que hacer? No, Ever, no compartan. No, vamos, yo ya la hice. Dice al negativo tuyo y lo dicen más rápido. A ver, mostrá lo que tiene Julio. Dale, mostrá lo que tiene Julio, dale, a ver. Dale, dale, Ever, dale. ¿La mía? Sí, la tuya, dale. Se van a reír. Obvio. Pero así aprenden un poco. Obviamente que nos vamos a reír. Todos a reírse. Cuando vean la pantalla de Julio se ríen todos. O sea... Habiliten los micrófonos y se le ríen todos a Julio. ¡Re forrra! Malo. Qué malo. Gente mala. Mostrá, Julio, mostrá. Mostrá, Julio, mostrá. No está mostrando nada. No está mostrando, Julio. Mostrá, Julio. Sí, esperá, esperá. Hay que agarro un HTML. De components. Acá, ¿qué querés ver? Esperá. ¿El resultado final de esta porquería? Hasta tengo... Esperá que la estaba... Esperá, esperá que está cargando, Julio. Esperá. Porque se me pianto la foto. Ah, bueno. ¿Por qué tiene internet o está en dial-up? ¿Eh? No te vayas, Nicasio. No te vayas, Nicasio. Quedate, Nicasio. Nos tenemos que reír de Julio. Después te vas. ¿Te acabó? Primero nos reímos Julio. Después te vas. Hablá a la unión telefónica. Hablá a la unión telefónica. Que te acelere la internet. Bueno, Nicasio se fue. Sí, se nos ofrezó la computadora, che. A mí sí me sale el fondo rojo con la foto ovalada. Ah, bien, bien. Alguien la ve entonces. Ahí va, ¿eh? Trabajos. ¿Ustedes lo ven? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá yo no lo veo. Sí, se ve. Yo acá no lo veo. Sí, el círculo de progresos. Sí, los progresos. Los trabajos. Esperen que a ver si cierro un par de pestañas yo acá y a lo mejor lo puedo llegar a ver. El círculo de progresos. Upa. No de qué. Voy a ver qué clave está. A ver. Que cerré sin querer yo acá. Y esto, esto que sigue grabando. Y yo que recién cerré. Sin querer me caí de la llamada. Y ahora hasta que cargue esto, ¿sabe qué? Un lujo. Vamos a poner un poco de pausa esto porque si no... Vamos a hacer así y acá no lo veo. Acá volví. Alfred, proveedor de las Burrocks en Argentina. Ah, mirá vos. Kiko, me tengo que ir. Felicitaciones. Acá volví. Acá volví. Y volví justo para que sea que se esté yendo. Esto lo saqué de otra página, ¿no? Es de Bootstrap. W3 School. Hola. La página se tiene un montón de cosas. Hola. La NPN. Hola, hola. Ahí está. Volví. Bueno, bien. Ahora sí te veo, ¿ves? Pero vieron que me caí. No sé quién se estaba yendo. Estás haciendo unos trabajos. Hicimos. Y a esto le puse volver para volver. Directo. Más rápido. Pero acá no sé qué poner acá. ¿Y eso te funciona al volver, Julito? Sí, Miguelito. Sí, sí, sí. Mirá. Pero lo puse acá nada más. No, porque a mí no me funcionaba. A ver. Los trabajos realizados. Este es el muchacho de Gualeguaychú. ¿Qué hace? ¿Te funciona ahora? Si no te... Yo te explico. No soy como Ever, ¿eh? Yo te explico. Bueno. Llamo a lo que hace y te explico. Ya te voy a llamar por teléfono. Vos comienes ahí está el teléfono. Nito. Dale, dale. Si no... Lo notaste, pero no me llamaste. No me agendaste. Somos unos cuantos en WhatsApp que nos pasamos... Porque como Ever no nos quiso explicar, dijimos, vamos a... ¡Uuuh, Ever! Yo lo tengo locos. Pobre Ever. ¡Ever! Está curado conmigo. Yo también. Pero ¿sabéis cuál es la respuesta de Ever? Mirá el video número 35. Mirá el video 14. Pobre Ever. No quiero mirar el video 14. Quiero que vuelva al inicio. ¿Cómo hago el inicio este? Parece que cuando... Cuando hallamos alguna... Alguna entrevista laboral, si es nuestro objetivo. Trabajo de esto. Cuando nos pasan la parte técnica. No vamos a poder tener el WhatsApp para decir. Che, ¿cómo se hacía esto? Dato importante. Claro. Dato importante. Pero me parece... Mirá, yo estuve hablando con un muchacho acá de Argentina. Está en California. Y él habló con una gente de allá, de recursos humanos. De una empresa que toma los programadores Sudacas, que son más baratos. Y te digo que si la parte técnica no funciona, pero la parte funcional del... Porque ellos te dan una... Una... Es como una... Un box virtual. Que vos, en tu máquina, no usás nada. Usás internet, nada más. Cuando vos apagás la máquina, el box desaparece. Que sería una cajita. Si vos rendís ahí, no les interesa el título. No les interesa... Basta que sean 200, 300 dólares menos. Los tipos te toman igual. ¿Qué es HTML? No sé. No tengo idea. ¿Se es el? ¿Se es menos todavía? Pero a ver... Si fuera así es fácil, Julio. A ver. La empresa que yo averigüe que es una empresa grande. Es así. La mayoría de las empresas no te van a pedir... Pero contanos. Contanos. ¿Qué es un array? ¿Por qué es un array? Ahora, para hacer un filtro, sí. Para hacer un filtro, sí. Pero Julio, Julio. Para filtrar gente, sí. Julio, a ver. ¿De qué empresa estás hablando? Sí, sí. Dale. Adelante cambio. Son empresas grandes. No importa. Sí. Tiene el nombre. Pero importa. Importa saber cuál es. Sí, importa. No puedo revelar. Pero Julio, a ver. Importa porque la gente que está buscando... Trabajo. En mi caso, no. Yo no busco trabajo en programaciones. Pero la gente que está buscando trabajo... ¿Estás mago? ¿Qué te vas a aprender, no? Bueno. Por eso, entonces. Como querés aprender, no tenés por qué me esquinar el dato. Sí, pero no podés mandar en cana a quien te dijo algo así. Pero no estás mandando en cana. ¿A quién? No. Solamente contá. ¿En qué empresa están contratando personal que sea argentino? Teite. 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 Ok. En Teite. En Estados Unidos están contratando personal que sea argentino. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. El jueves. Argentino sobre todo porque somos los más baratos. Marí. Hoy es jueves, Marí. Ah, más tarde. Marí puso... Marí puso nos vemos el jueves. ¿Cuándo? El jueves. Hoy es jueves. El próximo jueves era. Claro. Perdón. Nos vemos más tarde. No, pero está bien, está bien, Julio, que lo compartas. Porque, a ver, todo muy lindo, sí, con empresas en el exterior y demás, que por ahí los contratan remoto y todo eso. Pero también, sí, les van a pedir que sepan hacer las cosas, que las hagan dentro de los estándares de calidad que tienen ellos. Lo quieren con Bootstrap, que lo hagan con Bootstrap. Lo quieren con Boo, que lo hagan con Boo. Lo quieren con D, con Angular, bueno, que manejen Angular. No hace falta, es verdad lo que dice Julio, no hace falta conocer definiciones de qué significa HTML. No hace falta saber qué significa exactamente. Por eso cada vez más te piden como el corporeo. Eso se lo van a hacer, se lo quieren filtrar. Claro, pero sí que lo sepas hacer. Claro. Si vos rendís haciendo el trabajo que ellos quieren, listo. Y Simhade, ¿cuál es tu idea? No importa la edad, no importa la... ¿Cómo? Dale, dale, Julio, dale. Y no importa la edad, no importa el título, no importa si sos ingeniero. Técnico, te digo más, los autodidactas son los que más pagan esos autodidactas. Y vos le decís, mira, títulos no tengo ninguno, hace 40 años que trabajo de esto y nunca tuve títulos. Claro, pero si se hace esto, pero se hace esto, se hace esto y se hace todo. Bueno, dale, dale, Córdoba. Gracias, hasta luego. ¿Volvé a las 7? No, porque ya va a estar despierto mi nena, así que va a estar complicado. Pero volvé con la nena, no hay problema. Sí, a ella le encanta mamá y clashe. A ella le encanta escuchar la clashe. Y bueno, dale, ponela. Yo acá tengo el enano acá al lado que está escuchando la clashe también. Bueno, por el mismo link. ¿Puedo hacerle una pregunta? No estoy escuchando nada. Gracias. Hasta luego, Melanie. Chao. Eber, ¿cómo corro esto para acá? Me quedo a la izquierda, mirá. ¿Por qué las redes me quedaron acá y visitaban acá? Tenés que fijarte en las clases que tenés, que seguramente tenés un container, pero no es fluido. O bien la imagen de la argentina en el programa te ocupa las 12 columnas. Claro. Fíjate en tu maqueta estática y cómo es que lo tenés. Ah, las 12 casilleras. Estás pasando algo que no lo pasaste bien. A lo mejor es un div que te está faltando o qué. Jessica, ¿cuál es mi idea? Mi idea, yo tengo un proyecto en desarrollo, pero es para la industria audiovisual y se está haciendo en PHP. Nada que ver. Y entonces, como somos poquitos, tengo poquitos dentro de lo que es la programación en sí. Y como son poquitos dentro de lo que es programación, entonces dije, bueno, ya está listo. Me pongo las botitas, me remango y me meto al barro, como corresponde. Y me puse a tratar de aprender algo para poder ayudar a los chicos que están haciendo programación. Porque es un proyecto enorme que solamente en Argentina le puede generar trabajo a más de 50.000 personas de manera directa. Y quiero que salga adelante para eso, más que nada para generar trabajo. Después está lo de GoCode, que si se transforma en una empresa, bueno, también será una empresa y le generará trabajo a todos los que se suman. Por el momento estamos tratando de perfilarlo para empresas, lo de GoCode. Así que bueno. ¿Ya te fuiste, Marcos? Parece que se fue, Marcos. Bueno, gente. No sé qué les parece. ¿Nos vamos? Nos vemos a las 7. ¿Nos vamos hasta las 7? Vamos a tomar unos mates. ¿Qué se va a ver hoy a las 7? Lo que teníamos que ver hoy, que no lo vimos. Cualquier cosita, si no puede Nancy, lo podemos hacer. Porque yo no tengo hecho nada de lo que es poner la experiencia, esas cosas con base de data. Así que lo podemos hacer con un Jason. ¿Pero lo tenés con Jason? Yo el Jason lo tengo hecho. ¿Tenés el Jason hecho vos? Sí. Bueno, pero lo hacemos con Jason. ¿Ariel Servicio? Nomás que no era tan difícil. Porque yo todavía no tengo nada de bañar. O sea, tengo como si fuera la maqueta, la parte de experiencia. Párate, párate. A ver, Julio, aguantá. Dejá de compartir y ponemos a compartir a Eber. A ver qué es lo que tiene. Acá están las redes y acá está el botoncito. Después lo cambio, el botón le pongo un dibujito. Ahora le puse inicio de sesión. Pero no funciona. El tema es que me quedaron las redes de este lado y no sé dónde metí la pata en algún CSS. Me corrió en todo gusto. Me llaman por qué lejos. Esperate, Julio, dejá de compartir que así puede compartir Eber. Dale. Y mientras vos podés hablar por teléfono. Hola. Silencia, silencia que te escuchamos la conversación, Julio. Vas a decir la clave de... ¿Cómo le va? A ver, me da un minuto, un minuto, por favor. Esperá, espera. Dejá de compartir y silencia el micrófono que te escuchamos la conversación, Julio. Sí, sí. No, no, pero el tema aquí... Quiero dejar de compartir. ¿Dónde está acá? ¿Está en el auto usted? Silencialo vos. Silencialo. Lo silencio yo de acá. Silencialo vos. Está. Ahí está. Bueno, yo en el frontel tengo el JSON, pero, o sea, en este, en la maqueta, pero en el portfolio angular, la parte por la que ha sido de experiencia, yo lo tengo como si fuera de la maqueta. Sí, lo tengo puesto ahí, o sea, lo podemos laburar. O sea, tenés todo, todo jercodeado, digamos, como le dicen. Sí, sí, como si fuera de la maqueta, exactamente, no te ha tocado todavía. ¿Y en el JSON sí tenés los datos así, puestos así? Igual, igual exactamente. Lo tengo de acá, tendría que copiar el archivo y pegarlo en... Lo llevas al... ¿Cómo se llama? ¿En el project? Claro, lo llevas al proyecto. Entonces, dale, sí, lo podemos hacer ahí sobre el tuyo. Si Cintia no viene o qué. Cualquier cosa, sí, ella no se puede, qué sé yo, pasa algo. Sí, sí, si no puede pasar algo, claro, pero grabamos bien el tuyo. Y después, ¿qué otra cosa tenés que se puede hacer ya directamente en Angular? ¿Vos tenés ya hecha el inicio de sesión, pero el inicio de sesión lo tenés con base de datos o con JSON? Yo, tanto el inicio de sesión como a las cosas del sobre mí lo tengo con base de datos. Ya con base de datos. Sí. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Nada, podemos hacer eso. Yo el inicio de datos lo traté de hacer con el JSON y no pude, digamos, sacar los valores del formulario. Es que no se puede con JSON, el inicio de sesión. Está mal explicado en el módulo. A mi criterio, yo lo hice... Si traté de hacerlo del módulo, no me funcionó. Traté de buscar por otro lado, tampoco me funcionó. Yo lo hice con base de datos y con base de datos sí funciona. Eso va a funcionar cuando tengamos la base de la... Claro, con base de datos o con la... Con base de datos, ahora con el número 4. Con el número 4, claro, con base de datos. Porque si bien está la... Con el capítulo 4. Claro, porque ahí yo estuve revisando qué era lo que tenían para ver qué era lo que nos quedaba. Y en el módulo 3 está esto de... De isLogged, ¿no? IsLogged es la función. IsLogging, no me acuerdo. Login. Login. La función Login. No sé cómo se llama la función. Y yo me acuerdo que la había hecho, pero no funcionaba eso. ¿Para hacer el ng-i? No, para hacer el inicio de sesión. Inicio de sesión e ir al... ¿Que funciona el Login? E ir al Dashboard. Claro, que funciona el Login, digamos. Ah, te entiendo, te entiendo. Inicio de sesión e ir al Dashboard. Y entonces, que en teoría lo que dice en el módulo 3 es que ahí ya tiene que funcionar el inicio de sesión e ir a determinado lugar. Y que si no inicias sesión, entonces que te mande siempre al Login, ¿no? Pero si no haces una falsa API, no te va a funcionar nunca. Sí, por eso. Que es la del JSON. Claro, claro. Una falsa API. Claro, pero es que no funciona. Pero está mal explicado en el 3. Claro, lo que estaba en el módulo está mal explicado. Sí, sí. Y yo no lo encontré y lo terminé haciendo con base de datos. Yo lo hice con este ching... ¿Cómo me dijiste que... PHP. ¿Cómo? Sí, Luis. Pero no tenemos PHP, Luis. Ese es el problema. No, pero... Dale, Luis, dale. Dale, dale, no habla. No, está bien, está bien, correcto, correcto. No es cierto, sí. Bueno, pero no lo tenemos ahora, pero vamos a tener que empezar después a descargar lo que es base de datos. Tenemos que descargar programas para trabajar. Argentina, programa 4, sí. Y el ching, el ching seguro. Sí, seguro, seguro, Luis, sí. Sí, sí, pero eso es base de datos ya directamente, ya es módulo 4. Ahora, yo lo que quería saber era si alguno tiene la sesión hecha solamente con Angular, con esto de islogged. No. Como está ahí... No, yo lo hice con base de datos. Ah, eso sí, yo lo tengo. ¿Vos lo tenés hecho solamente con JSON? ¿Cómo le hiciste, Juan? Sí, o sea, tengo un ítem en el JSON que es login o loggeado... A ver, compartilo, Juan. Compartilo, Juan, a ver si es lo que yo te digo. ¿Y cómo guardás tus datos? Se guardan directamente en un JSON. No, está bien, sí, ese es el falsa API, pero... Sí. Se guardan, se guardan, se guardan todo. Ah, bien, 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 bien. Es como, a ver, tiene que terminar funcionando como si fuera la lista de tareas esta que se hace después. Entonces se puede, entonces no está mal. Yo pensé que estaba mal el 3, entonces tiene razón el número 3. Igual ahí, Gaby, en ese... Para mi criterio está mal el código. En la lista de tareas viste que hace el LPM RAM server para tirar con un servidor. Sí. Capaz que tengas que hacer eso como por el login también. Claro, claro. Es preferible. A lo mejor vamos por ese lado. Bueno, hagamos algo entonces. A las 7... A las 7 vemos el tema de recorrer un array, que era lo que íbamos a hacer hoy. Recorrer un array dentro de JSON con el ng4. Sí. Eso a las 7. Este... Vale. Y así ya queda funcional todo lo que es del JSON dentro de las maquetas. Eso, por ejemplo, ahí lo de educación, esto que tiene ahí Juan, justito lo que puso ahora. Por ejemplo, lo de educación. Que era recorrer un array. Pero vemos eso, porque ahora lo hicimos re social a este MIT y quedó a cualquier lado. Y después, a ver, ¿cómo es que tenés la sesión? A ver si por ahí nos podemos apoyar en esa sesión. Tengo, digamos, el coso de login. Y después tengo acá un ngif login que agrega una clase. O que agrega el botón de editar o cosas así. Pero no tomo los datos del formulario ni nada. Simplemente tengo que cambiar esto por true y me parecería lo que sería el dashboard, entre comillas. Mino entendiendo qué es lo que dice el chico este. No sería el lobby eso. Eso sería como si ocurre tal cosa, haces tal otra. Claro, digamos, cambiando esto al true, me parecen los botones y todo, porque no tengo el dashboard en otro lado. Ah, bien. No, pero no es lo que está en el módulo, me parece. O sea, le ponés true a todo. No, no está así. Claro, no es lo que está en el módulo. En el gif. Bueno, pero está bien, al menos lo hizo. Sí, sí, seguro. Claro, pero no es lo que está en el módulo. Y tenemos que tratar de seguir lo que está en el módulo. Ah, bien, bien. Entonces, hagamos algo. A ver, a las 7 vemos el tema de cómo terminar de recorrer el JSON. Porque ya vimos las partes de cómo recorrerlo con un dato directo. Por ejemplo, el nombre, por ejemplo, el apellido o el puesto, qué sé yo. Esos datos que son directos, pero que no están dentro de un array. Hacemos eso como para que ella completa esa parte. Y después, para la semana que viene, buscamos si alguien lo resolvió con un JSON. Al logueo. Al tema del login. Dale, Luis. No, ya que habló Ever de la lista de tareas. En la lista de tareas utiliza un mock y un task. O sea, utiliza dos archivos. En uno lo utiliza como si fuera el JSON. Y el otro lo utiliza como interfaz. Sí. ¿Alguien está medio al tanto de eso? Yo ya lo hice. Creo que después del mock no lo usa más. Después del mock. Después, es como que el mock es como que si fuera una... Es una cosa provisoria. Una maqueta provisoria. Y después con el task ya pasa, ya vincula con el task y queda ahí. Claro. ¿Y la interfaz para qué la utiliza? ¿El cuál? La interfaz. Hace un archivo de interfaz. No recuerdo bien. No sé a qué se refiere con eso. No me acuerdo yo. Lo estuve viendo justo hoy. Pero no sé. Creo que es para corroborar si las cosas se están haciendo bien. O si hay algún error en el pasaje del JSON al componente. Algo así, creo que dice. Puede ser. Digo yo, si utilizamos esos dos archivos, se puede hacer algo con respecto a... Pero puede haber error en la pantalla, Luis. Sí. Bueno, el mock es directamente como si fuera una maqueta. Después viene de esos. Claro. Bueno, habría que ver algo. Pero hagamos algo. A ver, hacemos eso. Hoy, ahora a las 7. Después. Para la semana que viene, tratemos de resolver el tema este del login. Solamente en Angular. ¿Por qué? Porque yo estoy revisando otra vez toda la documentación que había. Aparte. Y dentro de la documentación que está aparte. Que son cosas que están en inglés y demás. Tiene que haber alguna forma. Porque está la restricción de rutas. Está Word. Está Auth. Entonces, si está todo eso. Tiene que haber alguna forma de hacer el login. e ir al dashboard, por ejemplo, o habilitar los botones, aún sin tener base de datos. Tiene que haber una forma. Tiene que haber una forma de hacer el login dentro de Angular. Porque si no, después se les va a hacer un chino cuando hagamos roles en MySQL. Y esto es para pasar a Java. ¿Cómo? Los 5 es mucha, es todo teoría. El 6 es práctico. El 5 era todo teoría. El 4 es práctico. El 4 va a estar lindo, ¿eh? El 4 es precioso. Base de datos es precioso. Porque base de datos es bárbaro. Es cortito. Es cortito. Y es algo re lindo. Y es entendible. Sí, muy entendible. Muy entendible. Base de datos es muy, muy lindo. A mí me gusta mucho base de datos. Pero yo para no saltar, para tratar de hacer el login solamente con Angular. Pues yo no lo hice con Angular. Por eso. Como no me salió, a lo que estaba en el módulo no me salió. Entonces no lo hice con Angular. Como no lo hice con Angular. Digo, por ahí si alguien lo hizo con Angular puro. Puede llegar a salir. Y si no preguntamos. Bueno chicos, ¿nos vemos a las 7? Nos vemos a las 7. Sí, vamos a tomar algo. Un beso. Chau chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chau, Eber. Chau, Luis. Chau, chau. Chau, Jessica. Chau, chau. Chau, chau. Sí, creo que están. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Julio. Chau, Eber. Chau, Miguel. Ahí te pasé el número, Miguel. Chau. Chau, Iker. ¿Está acá en la escuela? No, está acá, está acá, Iker. Está acá. ¿Quién va a la escuela? ¿Es el chico? Sí, sí, va a la escuela. De vez en cuando va a la escuela. ¿Cómo no va a la escuela? ¿Por qué no va a la escuela ese chico? ¿Qué le pasa a quien va a la escuela? De vez en cuando aparezco. De vez en cuando aparezco. Hasta luego. Está bien. ¿Es una escuela pública? Sí, sí. Chau, chau. Chau, chau. No sé que pase por la vereda, ¿no? No sé que pase por la escuela, ¿no? No sé que pase por la escuela, ¿no? Y dale.